En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca una edad mucho mayor de lo que a primera vista parecería razonable. Los bordes de estos huesos están orlados de fibras peludas, a través de las cuales la ballena franca cuela el agua y en cuyas complejidades retiene a los pececillos, cuando con la boca abierta atraviesa los mares de Brita a la hora de comer. En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca una edad mucho mayor de lo que a primera vista parecería razonable. Los bordes de estos huesos están orlados de fibras peludas, a través de las cuales la ballena franca cuela el agua y en cuyas complejidades retiene a los pececillos, cuando con la boca abierta atraviesa los mares de Brita a la hora de comer. En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca una edad de hueso. La ballena franca cuela el agua y en cuyas entresijos retiene a los pececillos, cuando con la boca abierta atraviesa los mares de Brita a la hora de comer. En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca una edad mucho mayor de lo que a primera vista parecería razonable. Por donde la ballena franca cuela el agua y en cuyos entresijos retiene a los pececillos, cuando con la boca abierta atraviesa los mares de Brita a la hora de comer. En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca una edad mucho mayor de lo que a primera vista parecería razonable. En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca una edad mucho mayor de lo que a primera vista parecería razonable. En las persianas centrales de hueso, tal como están en su orden natural, hay ciertas marcas curiosas, curvas, huecos y crestas, mediante las cuales algunos balleneros calculan la edad de la criatura, como la edad de un roble por sus anillos circulares. Aunque la certeza de este criterio está lejos de ser demostrable, tiene el sabor de la probabilidad analógica. En todo caso, si cedemos a ello, debemos conceder a la ballena franca. Una edad mucho mayor de lo que a primera vista parecería razonable. En tiempos antiguos, parece que prevalecieron las más curiosas fantasías acerca de estas persianas. Un viajero en perches los llama los maravillosos bigotes dentro de la boca de la ballena, asterisco otro, cerdas de cerdo. Un tercer anciano en accluit usa el siguiente lenguaje elegante. Hay unas 250 aletas creciendo a cada lado de su chuleta superior, que se arquean sobre su lengua a cada lado de su boca. Asterisco esto nos recuerda que la ballena franca realmente tiene una especie de bigote, o más bien un bigote, que consiste en unos pocos pelos blancos dispersos en la parte superior del extremo exterior de la mandíbula inferior. A veces, estos mechones imparten una expresión bastante bandida a su semblante, por lo demás solemne. Como todo el mundo sabe, estas mismas cerdas de cerdo, aletas, bigotes, persianas, o lo que se quiera, proporcionan a las damas sus bustos y otros. Artilugios rígidos. Pero en este particular, la demanda ha estado disminuyendo. Durante mucho tiempo. Fue en la época de la reina Ana que el hueso estaba en su esplendor, el farzingal estaba entonces de moda. Y como esas antiguas damas se movían alegremente, aunque en las fauces de la ballena, como se puede decir, aún así, en una lluvia, con la misma inconsciencia, volamos hoy bajo las mismas fauces en busca de protección, siendo el paraguas una tienda extendida sobre el mismo hueso. Pero ahora olvídese de las persianas y los bigotes por un momento y, de pie en la boca de la ballena franca, mire a su alrededor de nuevo. Al ver todas estas columnatas de hueso dispuestas tan metódicamente, ¿no creerías que estás dentro del gran órgano de Harlem y contemplando sus mil tubos? Como alfombra para el órgano tenemos una alfombra del pavó más suave, la lengua, que está pegada, por así decirlo, al piso de la boca. Es muy gorda y tierna, y propensa a romperse en pedazos al subirla a cubierta. Esta lengua particular ahora ante nosotros, a. Sin prevista diría que era un seis cañones, es decir, te rendirá aproximadamente esa cantidad de aceite. Antes de esto, debe haber visto claramente la verdad de lo que comencé, que el cachalote y la ballena franca tienen cabezas casi completamente diferentes. En resumen, entonces, en la ballena franca no hay un gran pozo de esperma, sin dientes de marfil en absoluto, no una mandíbula inferior larga y esbelta, como la del cachalote. Ni en el cachalote hay ninguna de esas persianas de hueso, sin labio inferior enorme, y casi nada de lengua. Una vez más, la ballena franca tiene dos orificios de descarga externos, el cachalote solo uno. Mire por última vez, ahora, a estas venerables cabezas encapuchadas, mientras aún yacen juntas, porque uno pronto se hundirá, sin registro, en el mar, el otro no tardará mucho en seguir. ¿Puedes captar la expresión de los cachalotes allí? Es el mismo con el que murió. Solo que algunas de las arrugas más largas en la frente parecen ahora desvanecidas. Creo que su amplia frente está llena de una placidez de pradera, nacida de una especulativa indiferencia ante la muerte. Pero fíjate en la expresión de la otra cabeza. Mira ese asombroso labio inferior, presionado por accidente contra el costado del barco, como para abrazar firmemente la mandíbula. ¿No parece toda esta cabeza hablar de una enorme resolución práctica frente a la muerte? Considero que esta ballena franca fue un estoico, el cachalote, un platónico, que podría haber retomado a Spinouse en sus últimos años. Capítulo 76 El ariete Antes de abandonar, por el momento, la cabeza del cachalote, quiero que usted, como fisiólogo sensato, simplemente observe su aspecto frontal en toda su serenidad compacta. Quisiera que lo investigara ahora con el único fin de formarse una estimación inteligente y no exagerada del poder del ariete que pueda albergarse allí. Aquí hay un punto vital, porque o bien debes resolver satisfactoriamente este asunto contigo mismo, o permanecer para siempre incrédulo en cuanto a uno de los eventos más espantosos, pero no menos verdaderos, tal vez en cualquier parte de toda la historia registrada. Observa que en la posición normal de natación del cachalote, la parte frontal de su cabeza presenta un plano casi completamente vertical al agua. Observa que la parte inferior de ese frente se inclina considerablemente hacia atrás, a fin de proporcionar un mayor retiro para la cavidad larga que recibe la mandíbula inferior. En forma de auge, observas que la boca está completamente debajo de la cabeza, de la misma manera, de hecho, como si tu propia boca estuviera completamente debajo de tu barbilla. Además observas que la ballena no tiene nariz externa, y que la nariz que tiene, el orificio del pico, está en la parte superior de la cabeza, observa que sus ojos y oídos están a los lados de su cabeza, casi un tercio de su longitud total desde el frente. Porque, ahora debes haber percibido que la parte frontal de la cabeza del cachalote es una pared muerta, ciega, sin un solo órgano o tierna prominencia de ningún tipo. Además, ahora debes considerar que sólo en la parte extrema, inferior, inclinada hacia atrás de la parte frontal de la cabeza, hay el más mínimo vestigio de hueso, y hasta que no te acercas a los 20 pies de la frente no llegas al pleno desarrollo craneal. De modo que toda esta enorme masa de su hesada es como un solo taco. Finalmente, aunque, como pronto se revelará, su contenido comprende en parte el aceite más delicado, sin embargo, ahora debes ser informado de la naturaleza de la sustancia que reviste de manera tan inexpugnable todo ese afeminamiento aparente. En algún lugar anterior les he descrito como la grasa envuelve el cuerpo de la ballena, como la corteza envuelve una naranja. Lo mismo ocurre con la cabeza, pero con esta diferencia, alrededor de la cabeza esta envoltura, aunque no tan gruesa, es de una dureza sin huesos, inestimable para cualquier hombre que no la haya tocado. El arpón más puntiagudo, la lanza más afilada lanzada por el brazo humano más fuerte, rebota impotente en él. Es como si la frente del cachalote estuviera pavimentada con cascos de caballo. No creo que en él aceche ninguna sensación. Es como si la frente del cachalote estuviera pavimentada con cascos de caballo. No creo que en el aceche ninguna sensación. Es como si la frente del cachalote estuviera pavimentada con cascos de caballo. No creo que en el aceche ninguna sensación. Piensa tú también en otra cosa. Cuando dos indios grandes y cargados se amontonan y aplastan en los muelles, ¿qué hacen los marineros? No suspenden entre ellos, en el punto de contacto, ninguna sustancia meramente dura, como el hierro o la madera. No, tienen allí un gran fajo redondo de estopa y corcho, envuelto en la piel de buey más gruesa y dura, que con valentía e ileso toma la mermelada que habría roto todas sus picas de roble y sus palancas de hierro. Por sí mismo, esto ilustra suficientemente el hecho obvio al que me dirijo. Pero además de esto, se me ha ocurrido hipotéticamente que, como los peces ordinarios, poseen lo que se llama una vejiga natatoria, capaz, a voluntad, de distensión o contracción, y como el cachalote, que yo sepa, no tiene tal provisión en él, considerando, también, la manera inexplicable en que ahora hunde la cabeza por completo debajo de la superficie, y luego nada con ella muy elevada fuera de él. Agua. Considerando la elasticidad sin obstrucciones de su envoltura. Considerando. El interior único de su cabeza, hipotéticamente se me ha ocurrido, digo, que esos místicos panales de células pulmonares posiblemente tengan alguna conexión hasta ahora desconocida e insospechada con el aire exterior, de modo que sean susceptibles a la distensión y contracción atmosféricas. Si esto es así, imagina lo irresistible de ese poder, al que contribuye el más impalpable y destructivo de todos los elementos. La manera, por lo demás inexplicable, en que ahora hunde la cabeza por completo debajo de la superficie y luego nada con ella muy elevada fuera del agua, considerando la elasticidad sin obstrucciones de su envoltura, considerando el interior único de su cabeza, hipotéticamente se me ha ocurrido, digo, que esos místicos panales de células pulmonares posiblemente tengan alguna conexión hasta ahora desconocida e insospechada con el aire exterior, de modo que sean susceptibles a la distensión y contracción atmosféricas. Si esto es así, imagina lo irresistible de ese poder, al que contribuye el más impalpable y destructivo de todos los elementos. La manera, por lo demás inexplicable, en que ahora hunde la cabeza por completo debajo de la superficie y luego nada con ella muy elevada fuera del agua, considerando la elasticidad sin obstrucciones de su envoltura, considerando el interior único de su cabeza, hipotéticamente se me ha ocurrido, digo, que esos místicos panales de células pulmonares posiblemente tengan alguna conexión hasta ahora desconocida e insospechada con el aire exterior, de modo que sean susceptibles a la distensión y contracción atmosféricas. Si esto es así, imagina lo irresistible de ese poder, al que contribuye el más impalpable y destructivo de todos los elementos. Considerando el interior único de su cabeza, hipotéticamente se me ha ocurrido, digo, que esos místicos panales de células pulmonares posiblemente tengan alguna conexión hasta ahora desconocida e insospechada con el aire exterior, de modo que sean susceptibles a la distensión y contracción atmosféricas. Si esto es así, imagina lo irresistible de ese poder, al que contribuye el más impalpable y destructivo de todos los elementos. Considerando el interior único de su cabeza, hipotéticamente se me ha ocurrido, digo, que esos místicos panales de células pulmonares posiblemente tengan alguna conexión hasta ahora desconocida e insospechada con el aire exterior, de modo que sean susceptibles a la distensión y contracción atmosféricas. Si esto es así, imagina lo irresistible de ese poder, al que contribuye el más impalpable y destructivo de todos los elementos. Now, mark. Unerringly impelling this dead, impregnable, unenturable wall, and this most buoyant thing within, that swims behind it all a mass of tremendous life, only to be adequately estimated as piled wood is, by the corn, and all obedient to one volition, as the smallest insect. So that when I shall hereafter detail to you all the specialties and concentrations of potency everywhere lurking in this expansive monster, when I shall show you some of his more inconsiderable braining feats, I trust you will have renounced all ignorant incredulity, and be ready to abide by. Dece, that though the sperm whale stove a passage through the isthmus of Darien, and mix the Atlantic with the Pacific, you would not elevate one hair of your eyebrow. For unless you own the whale, you are but a provincial and sentimentalist in truth. But clear truth is a thing for salamander giants only too. Encounter, how small the chances for the provincials then? What befell the weakling youth lifting the dread goddess's veil at Lais? Chapter 77 The Great Adelb added into two coins, asterisco whereof the lower is the bony structure, forming the cranium and jaws, and the upper and unctuous mass wholly free from bones, its broad forward and forming the expanded vertical apparent forehead of the whale. At the middle of the forehead horizontally subdivide this upper coin, and then you have two almost equal parts, which before were naturally divided by an internal wall of a thick tendinous substance. Asterisco coin is not a Euclidean term. It belongs to the pure nautical mathematics. E know not that it has been defined before. A coin is a solid which differs from a wedge in having its sharp end formed by the steep inclination of one side, instead of the mutual tapering of both sides. Begins to concrete, sending forth beautiful crystalline shoots, as when the first thin delicatess is just forming in water. A large whale's case generally yields about 500 gallons of sperm, though from unavoidable circumstances, considerable of it is spilled, leaks, and dribbles away, or is otherwise irrevocably lost in the ticklish business of securing what you can. I know not with what fine and costly material the Heidelberg ton was coated within, but in superlative richness that coating could not possibly have compared with the silk and pearl colored membrane, like the lining of a fine police, forming the inner surface of the sperm whale's case. It will have been seen that the Heidelberg ton of the sperm whale embraces the entire length of the entire top of the head, and since, as has been elsewhere set forth, the head embraces one third of the whole length of the creature, then setting that length down at 80 feet for a good sized whale, you have more than 26 feet for the depth of the ton, when it is lengthwise hoisted up and down against the ship's side. As in decapitating the whale, the operator's instrument is brought close to the spot where an entrance is subsequently forced into the spermacidi magazine, he has, therefore, to be uncommonly heedful, lest a careless, untimely stroke should. Embodied the sanctuary and wastingly let out its invaluable contents. Eat this this. Decapitatit end of the head, also, which is at last elevated out of the water, and retained in that position by the enormous cutting tackles, whose hempen combinations, on one side, make quite a wilderness of ropes in that quarter. Thus much being said, attend now, I pray you, to that marvelous end, in this particular instance, almost fatal operation whereby the sperm whale's great Heidelberg ton is tapped. Chapter 78 Cistern End Backheats And deeper into the ton, until some 20 feet of the pool have gone down. Now, the people of the Pequot had been bailing some time in this way, several tubs had been filled with the fragrant sperm, when all at once a queer accident happened. With it it was that Tash Tago, at Wild Indian, was so heedless and reckless as to let go for a moment his one-handed hold on the great cable tackles suspending the head, or whether the place where he stood was so treacherous and oozy, or whether the evil one himself would have it to fall out so, without stating his particular reasons, how it was exactly, there is no telling now, but, on a sudden, as the 80th or 90th bucket came suckingly up, my God, poor Tash Tago, like the twin reciprocating bucket in a veritable well, dropped head foremost down into this great ton of Heidelberg, and with a horrible ollie gurgling, went clean out of sight. Hombre al agua, gritó Dago, quien en medio de la consternación general, recobró el sentido por primera vez. Gira el balde de esta manera, y poniendo un pie en él, para asegurar mejor su agarre resbaladizo en el propio látigo, los polipastos lo subieron hasta la parte superior de la cabeza, casi antes de que Tash Tago pudiera haber llegado a su parte inferior interior. Mientras tanto, hubo un tumulto terrible. Mirando por el costado, vieron la cabeza sin vida antes palpitando y agitando justo debajo de la superficie del mar, como si ese momento se apoderara de una idea trascendental, mientras que sólo el pobre indio revelaba inconscientemente por aquellas luchas el peligroso abismo en que se había hundido. En ese instante, mientras Dago, en la cima de la cabeza, limpiaba el látigo, que de alguna manera se había enredado con los grandes aparejos cortantes, se escuchó un fuerte chasquido, y para horror indecible de todos. Uno de los dos enormes ganchos que suspendían la cabeza se rompió, y con una gran vibración la enorme masa se balanceó de lado, hasta que el barco borracho se tambaleó y se sacudió como golpeado por un iceberg. El único anzuelo que quedaba, del que ahora dependía toda la tensión, parecía estar a cada instante a punto de ceder, un evento aún más probable por los violentos movimientos de la cabeza. Baja, baja, gritaron los marineros a Dago, pero con una mano agarrada a los pesados aparejos, de modo que si la cabeza cayera, él todavía permanecería suspendido. El negro, habiendo despejado la línea sucia, arrojó el balde al pozo ahora derrumbado, lo que significa que el arponero enterrado debería agarrarlo y así ser sacado. —En nombre del cielo, hombre —gritó Stab—, ¿estás metiendo un cartucho allí? —Avast. ¿Cómo le ayudará eso, atascar ese balde de hierro en la parte superior de su cabeza? —Avast, ¿quieres? —Aléjate del aparejo, gritó una voz como el estallido de un cohete. Casi en el mismo instante, con el estruendo de un trueno, la enorme masa se hundió en el mar, como el teborrach del miágara en el remolino, el casco, repentinamente aliviado, rodó lejos de él, hacia abajo, hacia su reluciente cobre, y todos recobraron el aliento, mientras medio columpiándose, ya sobre las cabezas. De los marineros, ya sobre el agua, dagó, a través de una espesa niebla, se veía. Vagamente aferrado a los aparejos colgantes, mientras el pobre tástego, enterrado vivo, se hundía. Completamente hasta el fondo del mar. Pero apenas se disipó el vapor cegador, cuando una figura desnuda con una espada de abordaje en la mano fue vista por un breve momento flotando sobre las amuradas. Al siguiente, un fuerte chapoteo anunció que mi valiente cuicuec se había lanzado al rescate. Una carrera llena se hizo a un lado, y todos los ojos contaban cada ola, como un momento tras otro, y no se podía ver ninguna señal ni del hundidor ni del buzo. Algunas manos ahora saltaron a un bote al lado y empujaron un poco fuera del barco. ¡Ja! ¡Ja! gritó dagó, todo a la vez, desde su posición elevada, ahora silenciosa y oscilante, y mirando más lejos desde el costado, vimos un brazo que salía de las olas azules, un espectáculo extraño de ver, como un brazo que sale de la hierba sobre una tumba. ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Son ambos! exclamó dagó de nuevo con un grito de... Alegría, y poco después, se vio a Cuicuec golpeando audazmente con una mano, y con la otra agarrando los largos cabellos del indio. Arrastrados al bote que esperaba, fueron llevados rápidamente a la cubierta, pero Tastego tardó en volver en sí y Cuicuec no parecía muy enérgico. Ahora bien, ¿cómo se había logrado este noble rescate? Vaya, zambulléndose tras la cabeza que descendía lentamente, Cuicuec con su afilada espada había hecho estocadas laterales cerca de su fondo, para abrir un gran agujero allí, luego, soltando la espada, empujó su largo brazo hacia adentro y hacia arriba, y así sacó al pobre Tash por la cabeza. Afirmó que al empujar por primera vez hacia él, se le presentó una pierna, pero sabiendo muy bien que no era como debía ser y que podía ocasionar grandes problemas, había echado hacia atrás la pierna, y con un diestro tirón y sacudida, le había dado una voltereta al indio, de modo que con la siguiente. Prueba, salió de la buena manera antigua, la cabeza hacia adelante. En cuanto a la gran cabeza en sí, estaba funcionando tan bien como cabía esperar. Y así, a través del coraje y la gran habilidad en obstetricia de Cuicuec, la liberación, o más bien, la liberación de Tastego, se logró con éxito. A pesar también de los impedimentos más desfavorables y aparentemente sin esperanza, lo cual es una lección de ninguna manera para ser olvidada. La partería debe enseñarse en el mismo curso que la esgrima y el boxeo, la equitación y el remo. Sé que esta extraña aventura de los quejaros seguro que les parecerá increíble a algunos habitantes de la tierra, aunque ellos mismos hayan visto u oído hablar de alguien cayendo en una cisterna en tierra. Accidente que ocurre no pocas veces, y con mucha menos razón que la del indio, considerándolo excesivamente resbaladizo del borde del pozo del cachalote. Pero, por ventura, se puede instar sagazmente, ¿cómo es esto? Pensamos que la cabeza infiltrada de tejido del cachalote era la parte más liviana y corchosa de él, y, sin embargo, lo haces hundirse en un elemento de una gravedad específica mucho mayor que él mismo. ¿Te tenemos ahí? En absoluto, pero os tengo a vosotros, porque en el momento en que el pobre Tash se cayó, la caja estaba casi vacía de su contenido más ligero, dejando poco más que la densa pared tendinosa del pozo. Una sustancia martillada con doble soldadura, como he dicho antes, mucho más pesada que el agua del mar, y un trozo del cual se hunde en el casi como plomo. Pero la tendencia a hundirse rápidamente en esta sustancia fue en el caso presente materialmente contrarrestada por las otras partes de la cabeza que permanecieron sin separarse de ella, de modo que se hundió muy lenta y deliberadamente, dando a Quickweg una oportunidad justa de realizar su ágil obstetricia sobre la marcha, como se puede decir. Sí, era una entrega corriente, así. Fue. Ahora bien, si Tastego hubiera perecido en esa cabeza, habría sido un perecer. Muy precioso, cubierto con el más blanco y delicado de los fragantes espermaceti, ataúd, oído y sepultado en la cámara interior secreta y sanctem sanctorum de la ballena. Solo se puede recordar fácilmente un final más dulce, la deliciosa muerte de un cazador de miel de Ohio, que buscando miel en la rama de un árbol hueco, encontró tal abundancia de ella que, inclinándose demasiado, lo succionó, de modo que murió embalsamado. ¿Cuántos, pensáis, han caído igualmente en la cabeza de miel de Platón, y perecieron dulcemente allí? Capítulo 79 La pradera Escanear las líneas de su rostro, o sentir los bultos en la cabeza de este leviatán, Esto es algo que ningún fisiognomista o frenólogo ha emprendido hasta ahora. Tal empresa parece casi tan prometedora como que Lavater haya escudriñado las arrugas del Peñón de Gibraltar, o que Gal haya subido a una escalera y manipulado la cúpula del Panteón. Sin embargo, en esa célebre obra suya, Lavater no sólo trata de los diversos rostros de los hombres, sino que también estudia atentamente los rostros de caballos, pájaros, serpientes y peces, y se detiene en detalle en las modificaciones de expresión discernibles en él. Gal y su discípulo Spursain tampoco han dejado de arrojar algunas pistas sobre las características frenológicas de otros seres además del hombre. Por lo tanto, aunque estoy mal calificado para ser un pionero, en la aplicación de estas dos emisciencias a la ballena, haré mi esfuerzo. Intento todas las cosas, logro lo que puedo. Considerado fisonómicamente, el cachalote es una criatura anómala. No tiene una nariz adecuada. Y puesto que la nariz es el centro y el más conspicuo de los rasgos, y dado que tal vez más modifica y finalmente controla su expresión combinada, por lo tanto, parecería que toda su ausencia, como apéndice externo, debe afectar en gran medida el semblante de la ballena. Porque como en la jardinería paisajista, una aguja, cúpula, monumento o torre de algún tipo se considera casi indispensable para completar la escena, por lo que ningún rostro puede estar fisonómicamente acorde sin el elevado campanario calado de la nariz. Rompe la nariz con el Júpiter de mármol de Fidias, y qué lamentable resto. Sin embargo, Leviatán es de una magnitud tan poderosa, todas sus proporciones son tan majestuosas, que las mismas deficiencias que en el Júpiter esculpido eran horribles, en él no hay mancha alguna. No, es una grandeza añadida. Una nariz a la ballena hubiera sido impertinente. Así como en tu viaje. Fisonómico navegas alrededor de su vasta cabeza en tu chinchorro, tus nobles. Concepciones de él nunca se ven insultadas por el reflejo de que tiene una nariz para tirar. Una presunción pestilente, que tan a menudo insistirá en entrometerse incluso al contemplar al más poderoso vedel real en su trono. Tus nobles concepciones de él nunca se ven insultadas por el reflejo de que tiene una nariz para tirar. Una presunción pestilente, que tan a menudo insistirá en entrometerse incluso al contemplar al más poderoso vedel real en su trono. Tus nobles concepciones de él nunca se ven insultadas por el reflejo de que tiene una nariz para tirar. Una presunción pestilente, que tan a menudo insistirá en entrometerse incluso al contemplar al más poderoso vedel real en su trono. En algunos detalles, quizás la vista fisonómica más imponente que se puede tener del cachalote, es la de la frente completa de su cabeza. Este aspecto es sublime. En el pensamiento, una hermosa frente humana es como el este cuando está preocupado por la mañana. En el reposo del pasto, la frente rizada del toro tiene un toque grandioso, empujando pesados cañones por los desfiladeros de las montañas. La frente del elefante es majestuosa. Humana o animal, la frente mística es como ese gran sello dorado que los emperadores germanos pusieron en sus decretos. Significa, Dios, hecho hoy por mi mano. Pero en la mayoría de las criaturas, más aún en el hombre mismo, muy a menudo la frente no es más que una mera franja de tierra alpina que se extiende a lo largo de la línea de nieve. Pocas son las frentes que, como las de Shakespeare o Melanchthon, se elevan tan alto y descienden tan bajo, que los ojos mismos parecen lagos de montaña claros, eternos y sin mareas, y todo sobre ellos en las arrugas de la frente, pareces rastrear los pensamientos astados que descienden allí para beber, como los cazadores de las tierras altas rastrean las huellas de los ciervos en la nieve. Pero en el gran cachalote, esta alta y poderosa dignidad divina inherente a la frente está tan inmensamente amplificada, que al mirarlo, en esa vista frontal completa, sientes la... Deidad y los poderes temibles con más fuerza que al contemplar cualquier otro Objeto en la naturaleza viva Porque no ves ningún punto con precisión, no se revela ningún rasgo distintivo, sin nariz, ojos, oídos o boca, no cara, él no tiene ninguno, propiamente dicho, nada sino ese amplio firmamento de una frente, risada de enigmas, descendiendo en silencio con el destino de los barcos, los barcos y los hombres. Tampoco, de perfil, esta maravillosa frente disminuye, aunque así vista su grandeza no os domine tanto. En perfil, ¿pero cómo? ¿Genio en el cachalote? ¿Ha escrito alguna vez el cachalote un libro, pronunciado un discurso? No, su gran genio se manifiesta en que no hizo nada en particular para demostrarlo. Se declara además en su silencio piramidal. Y esto me recuerda que si el gran cachalote hubiera sido conocido por el joven oriente, habría sido deificado por sus pensamientos mágicos infantiles. Deificaron al cocodrilo del Nilo, porque el cocodrilo no tiene lengua, y el cachalote no tiene lengua, o al menos es tan extremadamente pequeña que no puede protruirla. Si de. Ahora en adelante alguna nación poética altamente culta atrae de regreso a su derecho de nacimiento, los alegres dioses del primero de mayo de antaño, y entronizarlos vivamente de nuevo en el cielo ya egoísta. En la colina ahora no embrujada, entonces estar seguro, Champollion descifró los jeroglíficos de granito rugoso. Pero no hay Champollion para descifrar el Egipto del rostro de cada hombre y de cada ser. La fisonomía, como cualquier otra ciencia humana, no es más que una fábula pasajera. Si entonces Sir William Jones, que leía en treinta idiomas, no podía leer el rostro del más simple campesino en sus significados más profundos y sutiles, ¿cómo puede el iletrado Ismael esperar leer el terrible caldeo de la frente del cachalote? Yo sólo pongo esa ceja delante de ti. Léelo si puedes. Capítulo 80 La nuez Si el cachalote es fisonómicamente un esfinge, al frenólogo su cerebro le parece ese círculo geométrico imposible de cuadrar. En la criatura adulta, el cráneo medirá al menos veinte pies de largo. Desquite la mandíbula inferior y la vista lateral de este cráneo es como el lado de un plano moderadamente inclinado que descansa sobre una base nivelada. Pero en la vida, como hemos visto en otra parte, este plano inclinado se llena angularmente y casi cuadra por la enorme masa superpuesta de basura y esperma. En el extremo superior, el cráneo forma un cráter para asentar esa parte de la masa, mientras que bajo el largo suelo de este cráter, en otra cavidad que rara veces se de las diez pulgadas de largo y otras tantas de profundidad, reposa el mero puñado del cerebro de este monstruo. El cerebro está por lo menos a seis metros de su aparente frente en vida, está escondido detrás de sus vastas obras exteriores, como la ciudadela más interna dentro de las fortificaciones ampliadas de Quebec. Se esconde en él como un ataúd selecto, que he conocido a algunos balleneros que niegan perentoriamente que el cachalote tenga otro cerebro que esa apariencia palpable de uno formado por las yardas cúbicas de su depósito de esperma. Yaciendo en extraños pliegues, cursos y circunvoluciones, a sus aprensiones, parece más acorde con la idea de su poder general considerar esa parte mística de él como el asiento de su inteligencia. Está claro, entonces, que frenológicamente la cabeza de este leviatán, en el estado vivo e intacto de la criatura, es un completo engaño. En cuanto a su verdadero cerebro, entonces no puedes ver indicios de él ni sentir ninguno. La ballena, como todas las cosas que son poderosas, lleva una frente falsa al mundo común. Si descargas su cráneo de sus montones de esperma y luego tomas una vista trasera de su parte trasera, que es el extremo superior, te sorprenderá su parecido. Con el cráneo humano, visto en la misma situación y desde el mismo punto de vista. Vista. De hecho, coloque este cráneo invertido, reducido a la magnitud humana, entre un plato de cráneos de hombres e involuntariamente lo confundiría con ellos, y observando las depresiones en una parte de su cima, en frase frenológica dirías, este hombre no tenía autoestima ni veneración. Y por esas negaciones, consideradas junto con el hecho afirmativo de su prodigioso volumen y poder, puedes formarte mejor la concepción más verdadera, aunque no la más estimulante, de lo que es la potencia más exaltada. Pero si a partir de las dimensiones comparativas del cerebro propio de la ballena, consideras que no se puede cartografiar adecuadamente, entonces tengo otra idea para ti. Si observas atentamente la columna vertebral de casi cualquier cuadrúpedo, te sorprenderá la semejanza de sus vértebras con un collar ensartado de cráneos enanos, todos con un parecido rudimentario con el cráneo propiamente dicho. Es una presunción alemana que las vértebras son cráneos absolutamente subdesarrollados. Pero supongo que los alemanes no fueron los primeros hombres en percibir el curioso parecido externo. Un amigo extranjero me lo señaló una vez, en el esqueleto de un enemigo que había matado, y con cuyas vértebras estaba incrustando, en una especie de bajorrelieve, la proa picuda de su canoa. Ahora, considero que los frenólogos han omitido una cosa importante al no empujar sus investigaciones desde el cerebelo al canal espinal. Porque creo que gran parte del carácter de un hombre se encuentra reflejado en su columna vertebral. Preferiría sentir tu columna vertebral que tu cráneo, quienquiera que seas. Una delgada vigueta de una columna nunca ha sostenido todavía un alma. Plena y noble. Me regocijo en mi espina dorsal, como en el hasta firme y audaz D. Esa bandera que medio arrojo al mundo. Aplicar esta rama espinal de la frenología al cachalote. Su cavidad craneal se continúa con la primera vértebra del cuello, y en esa vértebra el fondo del canal espinal medirá 10 pulgadas de ancho, siendo 8 de altura y de forma triangular con la base hacia abajo. A medida que pasa a través de las vértebras restantes, el canal se estrecha en tamaño, pero durante una distancia considerable sigue siendo de gran capacidad. Ahora, por supuesto, este canal está lleno de la misma sustancia extrañamente fibrosa, la médula espinal, que el cerebro, y se comunica directamente con el cerebro. Y lo que es más, durante muchos pies después de salir de la cavidad del cerebro, la médula espinal permanece de una circunferencia que no decrece, casi igual a la del cerebro. En todas estas circunstancias, sería irrazonable estudiar y trazar un mapa frenológico de la columna vertebral de la ballena. ¿Por qué, visto desde este punto de vista, la maravillosa comparación de la pequeñez de su cerebro propiamente dicho queda más que compensada por la maravillosa comparación de la magnitud de su médula espinal? Pero dejando que esta pista opere con los frenólogos, me limitaré a asumir la teoría espinal por un momento, en referencia a la joroba del cachalote. Esta augusta joroba, si no me equivoco, se eleva sobre una de las vértebras más grandes y es, por lo tanto, en cierto modo, el molde exterior convexo de la misma. Por su situación relativa, entonces, debería llamar a esta alta joroba el órgano de firmeza o indomabilidad en el cachalote. Y que el gran monstruo es indomable, aún tendrás motivos para saberlo. Capítulo 81 El Takwal Encuentra a la Virgen Llegó el día predestinado y nos encontramos debidamente con el barco Jungfrau, Derek de Dier, patrón, de Bremen. Los holandeses y los alemanes, que alguna vez fueron los más grandes cazadores de ballenas del mundo, ahora se encuentran entre los menos importantes, pero aquí y allá, en intervalos muy amplios de latitud y longitud, todavía te encuentras ocasionalmente con su bandera en el Pacífico. Por alguna razón, el Jungfrau parecía bastante ansioso por presentar sus respetos. Cuando todavía estaba a cierta distancia del Pequad, viró hacia nosotros y soltó un bote, su capitán fue impulsado hacia nosotros, de pie con impaciencia en la proa en lugar de la popa. —¿Qué tiene allí en la mano? —gritó Starbuck, señalando algo que agitaba el alemán. —Imposible. Un alimentador de lámparas. —Eso no —dijo Stav—, no, no, es una cafetera, señor Starbuck, él viene a hacernos nuestro café, es el Jarmin, ¿no ves esa lata grande que está junto a él? —Esa es su agua hirviendo. —Oh, está bien, es el Jarmin. —Ve contigo —gritó Flask—, es un alimentador de lámparas y una lata de aceite. Se quedó sin aceite y ha venido a mendigar. Por curioso que pueda parecer que un buque petrólero esté tomando prestado petróleo en el fondo de las ballenas, y por mucho que pueda contradecir inversamente el viejo proverbio sobre el transporte de carbón a Newcastle, sin embargo, a veces tal cosa realmente sucede, y en el presente caso, el capitán Derrick Teter indudablemente dirigió un alimentador de lámparas como declaró Flask. Mientras subía a cubierta, Acap lo abordó bruscamente, sin prestar atención a lo que tenía en la mano, pero en su jerga entrecortada, el alemán pronto demostró su total ignorancia de la ballena blanca, inmediatamente cambiando la conversación a su alimentador de lámparas y la lata de aceite, con algunos comentarios sobre el hecho de que tuvo que convertirse en su hamaca por la noche en la oscuridad. Profunda, se había acabado su última gota de aceite de Bremen y aún no se había capturado un solo pez volador para suministrar. La deficiencia, concluyendo insinuando que su barco era efectivamente lo que en la pesca técnicamente se llama limpio, es decir, vacío, bien merecedor del nombre de Jungfrau o de la Virgen. Suplida sus necesidades, Derrick partió, pero no había llegado al costado de su barco, cuando las ballenas se elevaron casi simultáneamente desde los mástiles de ambos barcos, y tan ansioso por la persecución estaba Derrick, que sin detenerse a poner su lata de aceite y su alimentador de lámparas a bordo, dio la vuelta a su bote y fue tras los leviatán alimentadores de lámparas. Ahora que el juego se había elevado a Sotavento, él y los otros tres barcos alemanes que pronto lo siguieron, tenían considerablemente el comienzo de las quillas del Pequad. Había ocho ballenas, una manada promedio. Conscientes del peligro, iban todos de frente, a gran velocidad, de frente al viento, frotándose los flancos tan estrechamente como tantos tramos de caballos enjaezados. Dejaron una estela grande y ancha, como si continuamente desenrollaran un gran pergamino ancho sobre el mar. En medio de esta estela rápida, y muchas brasas atrás, nadaba un toro viejo, enorme y jorobado, que por su avance comparativamente lento, así como por las insólitas incrustaciones amarillentas que lo cubrían, parecía quejado de ictericia o de alguna otra dolencia. Si esta ballena pertenecía a la manada de antemano, parecía cuestionable, pues no es costumbre que tan venerables leviatanes sean nada sociables. No obstante, se mantuvo en su estela, aunque ciertamente su remanso de agua debe haberlo retrasado, porque el hueso blanco u oleaje en su ancho hocico era discontinuo, como el oleaje que se forma cuando dos corrientes hostiles se encuentran. Su chorro era corto, lento y laborioso, saliendo con una especie de chorro asfixiante, y gastándose en pedazos, seguido de extrañas conmociones subterráneas en él, quien tiene algo de paregórico. Dijo Staff. Me temo que tiene dolor de estómago. Señor, piensa en tener medio acre de dolor de estómago. Los vientos adversos le están deparando una navidad loca, muchachos. Es el primer viento. Asqueroso que he visto soplar desde atrás. Pero mira, alguna vez una ballena giró. Así antes, debe ser, ha perdido su timón. Como un indio sobrecargado que desciende por la costa de Indostán con una cubierta cargada de caballos asustados, se entierra, se entierra, se balancea y se revuelca en su camino, de la misma manera. Esta vieja ballena levantaba su cuerpo envejecido y, de vez en cuando, volviéndose parcialmente sobre sus engorrosos extremos de las costillas, exponía la causa de su tortuosa estela en el muñón antinatural de su aleta de estribor. Si había perdido esa aleta en la batalla o si había nacido sin ella, era difícil de decir. —Espera un poco, viejo, y te daré un cabestrillo por ese brazo herido —gritó el cruel flask, señalando la línea de ballena cerca de él. —Cuidado con que no te lance con él —gritó Starback. —Sed el paso, o el alemán no tendrá. Con una sola intención, todos los barcos rivales combinados apuntaron a este pez, porque no sólo era la ballena más grande y, por lo tanto, la más valiosa, sino que estaba más cerca de ellos. Y las otras ballenas iban con gran velocidad, además, como casi para desafiar la persecución por el momento. En este momento, las quillas del Pequot se habían disparado junto a los tres barcos alemanes que habían bajado por última vez, pero desde el gran comienzo que había tenido, el bote de Derek todavía lideraba la persecución, aunque a cada momento se acercaba a sus rivales extranjeros. Lo único que temían era que, por estar ya tan cerca de su marca, pudiera disparar su hierro antes de que pudieran alcanzarlo y pasarlo por completo. En cuanto a Derek, parecía bastante seguro de que éste sería el caso. El perro desagradecido y desagradecido, exclam Starbuck, se burla de mí y me desafía con la mismísima caja que le llené hace menos de cinco minutos. Entonces en su viejo e intenso susurro, se dan el paso, galgos. Perro a eso. Os diré lo que es, hombres, gritó Stav a su tripulación, va en contra de mi religión enojarme, pero me gustaría comerme a ese malvado Jarmin, Paul, ¿no es así? ¿Vas a dejar que ese bribón te golpee? ¿Te encanta el brandy? Un barril de brandy, entonces, para el padrino. Vamos, ¿por qué algunos de vosotros no revientan un vaso sanguíneo? ¿Quién ha estado tirando un ancla por la borda? No nos movemos ni un centímetro, estamos en calma. Hola, aquí está creciendo hierba en el fondo del barco, y por el señor, el mástil está floreciendo. Esto no funcionará, muchachos. Mira ese Jarmin. En resumidas cuentas, hombres, ¿escupiréis fuego o no? Oh. Mira la espuma que hace. Gritó Flask, bailando de un lado a otro. ¡Qué joroba! Oh, mis muchachos, Hagen Spring, Slapjacks y Quohoaks para la cena. Ya saben, mis muchachos, almejas al horno y muffins. Oh, Hagan, Hagan Spring, él es un cien barril. No lo pierdan ahora. No, oh, no. Mira eso, Jarmin. Oh, ¿no tirarán por su DAF, mis muchachos? ¿Qué soy? ¿Qué borracho? ¿No amas? ¿El esperma? Ahí van tres mil dólares, hombres. Un banco. Todo un banco. El banco de Inglaterra. Oh, haz, haz, haz. ¿Qué está haciendo ese Jarmin ahora? En ese momento Derek estaba en el acto de arrojar su alimentador de lámparas a los barcos que avanzaban, y también su aceitera, tal vez con la doble visión de retardar el camino de sus rivales y al mismo tiempo acelerar económicamente el suyo propio por el ímpetu momentáneo del tirón hacia atrás. El maleducado Dogger holandés, gritó Stab. Tiren ahora, hombres, como cincuenta mil cargamentos de barcos de batalla de diablos pelirrojos. ¿Qué dices, Tastego? ¿Eres el hombre para partirte la columna en veintidós pedazos por el honor del viejo Gaget? ¿Qué dices? Digo, tira como un dios, gritó el indio. Los tres botes del pecuad, ferozmente, pero igualmente incitados por las burlas del alemán, empezaron a navegar casi de frente, y, así dispuesta, se acercó momentáneamente a él. En esa actitud fina, relajada y caballeresca del verdugo cuando se acerca a su presa, los tres oficiales se pusieron de pie con orgullo, respaldando ocasionalmente al remero de popa con un grito estimulante de, ahí se desliza, ahora. Viva la brisa de ceniza blanca. Abajo el Jarmin. Navega sobre él. Pero Derek había tenido un comienzo original tan decidido que, a pesar de toda su valentía, habría resultado vencedor en esta carrera, si no hubiera descendido sobre él un juicio justo en un cangrejo que se enganchó en la espada de su remero en el medio. Mientras este torpe vagabundo se esforzaba por liberar su ceniza blanca, y mientras, en consecuencia, el bote de Derek estaba a punto de volcar, y él arremetía contra sus hombres con gran furia, ese era un buen momento para. Starbuck, Stab y Matrás. Con un grito, dieron un salto mortal hacia adelante y se alinearon oblicuamente hacia la aleta del alemán. Un instante más, y los cuatro botes estaban en diagonal en la estela inmediata de la ballena, mientras se extendía desde ellos, a ambos lados, el oleaje espumoso que formaba. Era un espectáculo terrible, lamentable y enloquecedor. La ballena ahora salía de cabeza y lanzaba su chorro delante de él en un chorro continuo y atormentado, mientras su pobre aleta golpeaba su costado en una agonía de miedo. Ahora a esta mano, ahora a esa, guiñó en su vacilante vuelo, y aún en cada ola que rompía, se hundía espasmódicamente en el mar, o hacía rodar de costado hacia el cielo su única aleta batiente. Así he visto un pájaro con el ala cortada haciendo círculos rotos asustados en el aire, esforzándose en vano por escapar de los halcones piratas. Pero el pájaro tiene voz, y con gritos quejumbrosos dará a conocer su miedo. Pero el miedo de este enorme y mudo bruto del mar, estaba encadenado y encantado en él, no tenía voz, excepto esa respiración asfixiante a través de su espiráculo, y esto hizo que verlo fuera indescriptiblemente lastimoso. Mientras tanto, en su asombrosa corpulencia, mandíbula de rastrillo y cola omnipotente, había suficiente para horrorizar al hombre más corpulento que se compadeciera tanto. Al ver ahora que unos pocos momentos más darían ventaja a los barcos del Pequad, y en lugar de verse frustrado así en su juego, Derek decidió arriesgar lo que para él debe haber parecido un dardo más inusualmente largo, antes de que la última oportunidad se desvaneciera para siempre. Escapar. Pero tan pronto como su arponero se levantó para el golpe, los tres tigres, Cuícuec, Tastego, Dagó, se pusieron de pie instintivamente y, de pie en una fila diagonal, apuntaron simultáneamente con sus púas. Y pasó por encima de la cabeza del arponero alemán, sus tres cierros de nantáquite entraron en la ballena. Vapores cegadores de espuma y fuego blanco. Los tres botes, en la... Primera furia de la embestida precipitada de la ballena, chocaron contra el costado. Del alemán con tal fuerza que tanto Derek como su desconcertado arponero cayeron fuera y pasaron por encima de las tres quillas voladoras. No tengáis miedo, mis mantequeras, gritó Stab, echándoles una mirada fugaz mientras pasaba a toda velocidad, enseguida te recogerán. Muy bien. Di algunos tiburones a popa. St. Los perros de Bernard, ya sabes, alivian a los viajeros angustiados. Urra, esta es la forma de navegar ahora. Cada quilla un rayo de sol. Urra. Aquí vamos como tres ollas de hojalata en la cola de un puma loco. Esto me hace pensar en amarrarlo a un elefante en un tilbury en una llanura, hace que los radios de las ruedas vuelen, muchachos, cuando lo amarran de esa manera. Y también existe el peligro de que te derriben cuando golpeas una colina. Urra, así es como se siente un tipo cuando va a Daddy Jones, todo una carrera por un plano inclinado sin fin. Urra. Esta ballena lleva el correo eterno. Pero la carrera del monstruo fue breve. Dando un grito ahogado repentino, sonó. TUMULTUOSAMENTE Con una carrera chirriante, las tres líneas volaron alrededor de las tortugas bobas con tal fuerza que les abrieron profundos surcos, mientras que los arponeros estaban tan temerosos de que este sonido rápido pronto agotara las líneas, que usando toda su fuerza diestra, dieron repetidas vueltas humeantes con la cuerda para agarrarse, hasta que por fin, debido a la tensión perpendicular de las calzas revestidas de plomo de los botes, desde donde las tres cuerdas bajaban directamente hacia el azul, las bordas de la proa estaban casi al mismo nivel que el agua, mientras que las tres popas se inclinaban alto en el agua. AIRE. Y la ballena pronto cesó de sonar, por algún tiempo quedaron en esa actitud, temerosos de gastar más línea, aunque la posición era un poco delicada. Pero aunque los barcos se han derribado y perdido de esta manera, sin embargo, es este aferrarse, como se le llama, este enganchado por las afiladas púas de su carne viva por la... ESPALDA, esto es lo que a menudo atormenta al leviatán para que pronto se levante. De nuevo para enfrentarse a la afilada lanza de sus enemigos. Sin embargo, para no hablar del peligro de la cosa, es de dudar si este camino es siempre el mejor, porque es razonable suponer que cuanto más tiempo permanece bajo el agua la ballena herida, más exhausta está. Porque, debido a la enorme superficie de él, en un cachalote adulto a algo menos de 2.000 pies cuadrados, la presión del agua es inmensa. Todos sabemos el asombroso peso atmosférico que soportamos nosotros mismos, incluso aquí, sobre el suelo, en el aire, que enorme, entonces, la carga de una ballena, que lleva sobre su espalda una columna de 200 brasas de océano. Debe por lo menos igualar el peso de 50 atmósferas. Un ballenero lo ha estimado en el peso de 20 barcos de línea de batalla, con todos sus cañones, pertrechos y hombres a bordo. Mientras los tres barcos yacían allí en ese mar suavemente ondulado, mirando, hacia abajo en su eterno mediodía azul, y como ni un solo gemido o grito de... Ninguna clase, ni siquiera una onda o una burbuja salió de sus profundidades, que hubiera pensado un hombre de tierra, que bajo todo ese silencio y placidez, él, monstruo más grande de los mares, se retorcía y desgarraba en agonía. No se veían ocho pulgadas de cuerda perpendicular en la proa. Parece creíble que de tres hilos tan delgados estuviera suspendido el gran leviatán como el gran peso de un reloj de ocho días. Suspendido, ¿y a qué? A tres pedazos de tablero. ¿Es esta la criatura de la que una vez se dijo tan triunfalmente, puedes llenar su piel con hierros de púas, o su cabeza con arpones de pescado? La espada del que lo atacan no puede empuñar, la lanza, dardo, ni coselete, estima el hierro como paja, la flecha no puede hacerlo huir, los dardos se cuentan como rastrojo, se ríe del temblor de una lanza. ¿Esta es la criatura, este él? Oh, que los incumplimientos deben seguir a los profetas. Porque con la fuerza de mil muslos en su cola, leviatán había hundido su cabeza debajo de las montañas del mar, para esconderlo de las lanzas del pecuad. A la luz del sol de la tarde, las sombras que los tres botes proyectaban debajo de. La superficie debían haber sido lo suficientemente largas y anchas como para dar sombra a la mitad del ejército de Cercis. ¿Quién puede decir cuán terribles deben haber sido para la ballena herida esos enormes fantasmas revoloteando sobre su cabeza? Aguarden, hombres, él se mueve, gritó Starback, cuando las tres líneas vibraron repentinamente en el agua, conduciendo claramente hacia ellos, como por cables magnéticos, los latidos de vida y muerte de la ballena, de modo que todos los remeros lo sintieron en su asiento. Al momento siguiente, aliviados en gran parte de la tensión descendente en la proa, los botes dieron un repentino rebote hacia arriba, como lo haría un pequeño campo de hielo, cuando una densa manada de osos blancos se espantó y se lanzó al mar. Ir recogiendo. Ir recogiendo, exclam Starback de nuevo, él está subiendo. Las líneas, de las cuales, apenas un instante antes, no se podría haber ganado ni. Un palmo de ancho, ahora se lanzaban en largos y rápidos rollos, goteando Asia. Los botes, y pronto la ballena rompió el agua a dos barcos de distancia de los cazadores. Sus movimientos denotaban claramente su extremo agotamiento. En la mayoría de los animales terrestres hay ciertas válvulas o compuertas en muchas de sus venas, por las cuales cuando están heridos, la sangre se corta en cierto grado, al menos de los vasos instantáneamente, en ciertas direcciones. No es así con la ballena, una de cuyas peculiaridades es tener toda una estructura no valvular de los vasos sanguíneos, de modo que cuando se perfora incluso con una punta tan pequeña como un arpón, se inicia de inmediato un drenaje mortal en todo su sistema arterial, y cuando esto se intensifica por la extraordinaria presión del agua a gran distancia debajo de la superficie, puede decirse que su vida brota de él en incesantes corrientes. Sin embargo, tan grande es la cantidad de sangre en él, y tan distantes y numerosas sus fuentes interiores, que seguirá así sangrando y, sangrando durante un periodo considerable, así como en la sequía corre un río, cuya fuente está en los manantiales de colinas lejanas e imperceptibles. Incluso ahora, cuando los botes tiraron de esta ballena y peligrosamente tiraron sobre sus aletas oscilantes y las lanzas se lanzaron hacia él, fueron seguidas por chorros constantes de la herida recién hecha, que siguió jugando continuamente, mientras que el orificio natural del pico. En su cabeza sólo a intervalos, por rápidos que fueran, enviaba su humedad asustada al aire. De este último orificio aún no salía sangre, porque hasta el momento ninguna parte vital de él había sido golpeada. Su vida, como significativamente la llaman, quedó intacta, cuya fuente está en los manantiales de colinas lejanas e imperceptibles. Incluso ahora, cuando los botes tiraron de esta ballena y peligrosamente tiraron sobre sus aletas oscilantes, y las lanzas se lanzaron hacia él, fueron seguidas por chorros constantes de la herida. Recién hecha, que siguió jugando continuamente, mientras que el orificio natural del pico. En su cabeza sólo a intervalos, por rápidos que fueran, enviaba su humedad asustada al aire. De este último orificio aún no salía sangre, porque hasta el momento ninguna parte vital de él había sido golpeada. Su vida, como significativamente la llaman, quedó intacta, cuya fuente está en los manantiales de colinas lejanas e imperceptibles. Incluso ahora, cuando los botes tiraron de esta ballena y peligrosamente tiraron sobre sus aletas oscilantes y las lanzas se lanzaron hacia él, fueron seguidas por chorros constantes de la herida recién hecha, que siguió jugando continuamente, mientras que el orificio natural del pico. En su cabeza sólo a intervalos, por rápidos que fueran, enviaba su humedad asustada al aire. De este último orificio aún no salía sangre, porque hasta el momento ninguna parte vital de él había sido golpeada. Su vida, como significativamente la llaman, quedó intacta, que seguía sonando continuamente, mientras que el orificio natural de su cabeza sólo a intervalos, por rápidos que fueran, enviaba su asustada humedad al aire. De este último orificio aún no salía sangre, porque hasta el momento ninguna parte vital de él había sido golpeada. Su vida, como significativamente la llaman, quedó intacta, que seguía sonando continuamente, mientras que el orificio natural de su cabeza sólo a intervalos, por rápidos que fueran, enviaba su asustada humedad al aire. De este último orificio aún no salía sangre, porque hasta el momento ninguna parte vital de él había sido golpeada. Su vida, como significativamente la llaman, quedó intacta. A medida que los botes lo rodeaban ahora más de cerca, toda la parte superior de su forma, con gran parte de ella que normalmente está sumergida, se reveló claramente. Sus ojos, o más bien los lugares donde habían estado sus ojos, fueron contemplados. Así como extrañas masas desarregladas se juntan en los nudos de los robles más nobles cuando están postrados, así de los puntos que una vez habían. Ocupado los ojos de la ballena, ahora sobresalían bulbos ciegos, horriblemente lamentables de ver. Pero lástima que no había ninguno. A pesar de toda su vejez, y su único brazo, y sus ojos ciegos, debe morir la muerte y ser asesinado, para iluminar las alegres bodas y otras diversiones de los hombres, y también para iluminar las iglesias solemnes que predican incondicionalmente. Inofensividad de todos para todos. Todavía rodando en su sangre, a nice spot, cried Flask, just let me prick him there once. Abast, cried Starbuck, there's no need of that. But humane Starbuck was too late. At the instant of the dart and also as jet shot from this cruel wound, and goaded by it into more than sufferable anguish, the whale now spouting thick blood, with swift fury blindly darted at the craft, bespattering them and their glorying crews all over with showers of gore, capsizing flasks boat and marring the bows. It was his death stroke. For, by this time, so spent was he by loss of blood, that he helplessly rolled away from the wreck he had made, lay panting on his side, impotently flapped with his stumped fin, then over and over slowly revolved like a waning whirled, churned up the white secrets of his belly, lay like a log, and died. It was most piteous, at last expiring spot. Ass. By unseen hands the water is gradually drawn off from some mighty fountain, and with half-staffled melancholy gurglings the spray column lowers and lowers to the ground, so the last long dying spot of the whale. So on, while the crews were awaiting the arrival of the ship, the body showed symptoms of sinking with all its treasures unruffled. Immediately, by Starbuck's orders, lines were secured to it at different points, so that ere long every boat was a buoy, the sunken whale being suspended a few inches beneath them by the cords. By very heedful management, when the ship drew nah, the whale was transferred to her side, and was strongly secured there by the stiffest fluke chains, for it was plain that unless artificially upheld, the body would at once sink to the bottom. It so chanced that almost upon first cutting into him with the spade, the entire length of a corroded harpoon was found embedded in his flesh, on the lower part. Off the bunch before the scrap. But as the stumps of harpoons are frequently found. In the dead bodies of captured whales, with the flesh perfectly healed around them, and no prominence of any kind did denote their place, therefore, there must needs have been some other unknown reason in the present case fully to account for the ulceration alluded to. But still more curious was the fact of a lancehead of stone being found in him, not far from the buried iron, the flesh perfectly firm about it. Who had darted that stone lance? And when? It might have been darted by some nor, West Indian long before America was discovered. What other marvels might have been rummaged out of this monstrous cabinet there is no telling. But the sudden stop was put to further discoveries, by the ships being unprecedentedly dragged over sideways to the sea, owing to the body's immensely increasing tendency to sink. However, Starback, who had the ordering of affairs, hung on to it to the last, hung on to it so resolutely, indeed, that when at. Links the ship would have been capsized, if still persisting in locking arms with. The body, then, when the command was given to break clear from it, such was the immovable strain upon the timber heads to which the fluke chains and cables were fastened, that it was impossible to cast them off. Maintain everything in the peckward was a slant. The cross to the other side of the deck was like walking up the steep gabled roof of a house. The ship groaned and gasped. Many of the avry inlayings of her bulwarks and cabins were started from their places, by the unnatural dislocation. In vain hand spikes and crows were brought to bear upon the immovable fluke chains, to pry them adrift from the timber heads, and so low had the whale now settled that the submerged ends could not be at all approached, while every moment whole tons of ponderosity seemed at it to the sinking bulk, and the ship seemed on the point of going over. Espera, espera, ¿quieres? Gritó Stav al cuerpo, no tengas tanta prisa por. Hundirte. Por el trueno, hombres, debemos hacer algo o ir a por ello. No sirve de. Nada curiosear allí, avast, digo, con vuestras picas, y corred a uno de vosotros por un libro de oraciones y un cortaplumas, y cortad las grandes cadenas. ¿Cuchilló? Sí, sí, exclamó Cui Cuec, y cogiendo la pesada hacha del carpintero, se asomó por un ojo de bueyi, acero con hierro, empezó a acuchillar las cadenas más largas. Pero se dieron algunos golpes, llenos de chispas, cuando la tensión excesiva efectuó el resto. Con un chasquido terrible, todos los cierres se fueron a la deriva, el barco se enderezó, el cadáver se hundió. Ahora bien, este inevitable hundimiento ocasional del cachalote recién asesinado es algo muy curioso, ni ningún pescador lo ha explicado todavía adecuadamente. Por lo general, el cachalote muerto flota con gran flotabilidad, con el costado o el vientre considerablemente elevado por encima de la superficie. Si las únicas ballenas que así se hundieron fueron criaturas viejas, flacas y con él. Corazón destrozado, sus almohadillas de manteca disminuidas y todos sus huesos. Pesados y reumáticos, entonces se podría afirmar con alguna razón que este hundimiento es causado por una gravedad específica poco común en el pez que se hunde, como consecuencia de esta ausencia de materia flotante en él. Pero no es así. Para las ballenas jóvenes, en la más alta salud, e hinchadas con nobles aspiraciones, prematuramente cortadas en el cálido sofoco y mayo de la vida, con toda su grasa jadeante a su alrededor. Incluso estos héroes musculosos y optimistas a veces se hunden. Debe decirse, sin embargo, que el cachalote es mucho menos propenso a este accidente que cualquier otra especie. Donde cae uno de ese tipo, lo hacen 20 ballenas francas. Esta diferencia en la especie es sin duda imputable en no poco grado a la mayor cantidad de huesos en la ballena franca. Solo sus persianas venecianas a veces pesan más de una tonelada. De este gravamen el cachalote está totalmente libre. Pero hay casos en los que, después de un lapso de muchas horas o varios días, la ballena hundida vuelve a salir, más bollante que en vida. Pero la razón de esto es obvia. En él se generan gases, se hincha a una magnitud. Prodigiosa, se convierte en una especie de globo animal. Un barco de la línea de batalla difícilmente podría mantenerlo hundido entonces. En la pesca de ballenas en la costa, en sondeos, entre las bahías de Nueva Zelanda, cuando una ballena franca da señal de hundirse, le amarran bollas, con abundante cuerda, para que cuando el cuerpo haya bajado, sepan dónde buscarlo cuando haya vuelto a subir. No pasó mucho tiempo después del hundimiento del cuerpo cuando se escuchó un grito desde los mástiles del Pequad anunciando que el Jungfrau estaba bajando nuevamente sus botes. Aunque el único chorro a la vista era el de un Fennback, perteneciente a la especie de las ballenas incapturables, por su increíble poder de nado. Sin embargo, el pico del Fennback es tan similar al del cachalote, que los pescadores inexpertos a menudo lo confunden con él. Y, en consecuencia, Derek y toda su hueste estaban ahora en una valiente persecución de este bruto. Inaccesible. La Virgen llenando todas las velas, se dirigió tras sus cuatro jóvenes. Quillas, y así todos desaparecieron muy azotavento, todavía en una persecución audaz y esperanzada. Oh, muchos son los Fennbacks y muchos los Dereks, amigo mío. Capítulo 82 El Honor y la Gloria de la Casa De Ballenas Hay algunas empresas en las que un cuidadoso desorden es el verdadero método. Cuanto más me sumerjo en este asunto de la caza de ballenas y empujo mis investigaciones hasta el mismo punto de partida, tanto más me impresiona su gran honorabilidad y antigüedad. Y especialmente cuando encuentro tantos grandes semidioses y héroes, profetas de todo tipo, que de una forma u otra han derramado distinción sobre él, me siento transportado con la reflexión de que yo mismo pertenezco, aunque subordinadamente, a una fraternidad tan blasonada. El gallardo Perseo, hijo de Júpiter, fue el primer ballenero, y para el eterno honor de nuestra vocación se ha dicho, que la primera ballena atacada por nuestra hermandad no fue muerta con ninguna intención sórdida. Eran los días caballerescos de nuestra profesión, cuando sólo llevábamos las armas para socorrer a los afligidos y no para llenar los alimentadores de lámparas de los hombres. Todo el mundo conoce la bella historia de Perseo y Andrómeda, como La bella Andrómeda, la hija de un rey, fue atada a una roca en la costa del mar, y Como Leviatán estaba en el acto mismo de llevársela, Perseo, el príncipe de los balleneros, avanzando intrépidamente, arponeó al monstruo y dio a luz y se casó con la doncella. Fue una hazaña artística admirable, pocas veces lograda por los mejores arponeros de la actualidad, por cuanto este Leviatán fue muerto al primer dardo. Y que nadie dude de esta historia arquita, porque en la antigua Jopé, ahora Jafa, en la costa siria, en uno de los templos paganos, estuvo durante muchas edades el enorme esqueleto de una ballena, que las leyendas de la ciudad y todos los habitantes afirmaron que eran los huesos idénticos del monstruo. ¿Qué mató Perseo? Cuando los romanos tomaron Jopé, el mismo esqueleto fue llevado triunfalmente a Italia. Lo que parece más singular y sugerentemente importante en esta historia es esto, fue de Jopé de donde Jonás arpó. Que las leyendas de la ciudad y todos los habitantes aseguraban que eran los huesos idénticos del monstruo que mató Perseo. Cuando los romanos tomaron Jopé, el mismo esqueleto fue llevado triunfalmente a Italia. Lo que parece más singular y sugerentemente importante en esta historia es esto, fue de Jopé de donde Jonás arpó. Que las leyendas de la ciudad y todos los habitantes aseguraban que eran los huesos idénticos del monstruo que mató Perseo. Cuando los romanos tomaron Jopé, el mismo esqueleto fue llevado triunfalmente a Italia. Lo que parece más singular y sugerentemente importante en esta historia es esto, fue de Jopé de donde Jonás arpó. Similar a la aventura de Perseo y Andrómeda, de hecho, algunos suponen que se deriva indirectamente de ella, es la famosa historia de San Jorge y el dragón, que dragón sostengo que fue una ballena. Porque en muchas crónicas antiguas, las ballenas y los dragones están extrañamente revueltos y, a menudo, se representan unos a otros. Tú eres como león de las aguas y como dragón del mar, dice Ezequiel, por la presente, claramente significa una ballena, en verdad, algunas. Versiones de la Biblia usan esa misma palabra. Además, restaría mucho a la gloria. De la hazaña si St. George se encontrara con un reptil terrestre que se arrastra, en lugar de luchar contra el gran monstruo de las profundidades. Cualquier hombre puede matar una serpiente, pero sólo un Perseo, un San Jorge, un ataúd, que las pinturas modernas de esta escena no nos engañen. Porque aunque la criatura encontrada por ese valiente ballenero de la antigüedad está vagamente representada con la forma de un grifo, y aunque la batalla está representada en tierra y el santo a caballo, sin embargo, considerando la gran ignorancia de aquellos tiempos, cuando la verdadera forma de la ballena era desconocida para los artistas, y considerando que, como en el caso de Perseo, la ballena de San Jorge podría haberse arrastrado fuera del mar en la playa, y considerando que el animal montado por San Jorge podría haber sido sólo una gran foca o un caballito de mar, teniendo todo esto en cuenta, no parecerá del todo incompatible con la leyenda sagrada y los borradores más antiguos de la escena, tener este llamado. Dragón no es otro que el mismo gran Leviatán. De hecho, colocada ante la verdad. Estricta y penetrante, toda esta historia será como ese ídolo de pescado, carne y ave de los filisteos, llamado Dagón, el cual estando plantado delante del arca de Israel, la cabeza de su caballo y las dos palmas de sus manos se cayeron de él, y sólo quedó de él el muñón o parte del pez. Así, entonces, uno de nuestra noble estampa, incluso un ballenero, es el guardián tutelar de Inglaterra, y por derecho propio, nosotros, los arponeros de Nantáquit, deberíamos estar inscritos en la muy noble orden de San Jorge. Y por lo tanto, que los caballeros de esa honorable compañía, ninguno de los cuales, me atrevo a decir, ha tenido nunca trato con una ballena como su gran patrón, que nunca miren con desdén a un Nantáquite, ya que incluso en nuestros vestidos de lana y pantalones alquitranados tenemos mucho más derecho a ese té. Si admitir o no a Hércules entre nosotros, sobre esto dudé durante mucho tiempo. Aunque según las mitologías griegas, ese antiguo crack y ticket Carson, ese, musculoso hacedor de regocijarse en las buenas obras, fue tragado y arrojado por una ballena, aún así, si eso lo convierte estrictamente en un ballenero, eso podría discutirse. En ninguna parte parece que alguna vez realmente arponeó a su pez, a menos, de hecho, desde el interior. Sin embargo, se le puede considerar una especie de ballenero involuntario, en cualquier caso, la ballena lo atrapó, si él no lo hizo con la ballena. Lo reclamo para uno de nuestro clan. Pero, según las mejores autoridades contradictorias, se considera que esta historia griega de Hércules y la ballena se deriva de la historia hebrea aún más antigua de Jonás y la ballena, y viceversa, ciertamente son muy similares. Si reclamo al semidios entonces, ¿por qué no al profeta? Tampoco los héroes, santos, semidioses y profetas por sí solos comprenden el rol completo de nuestra orden. Nuestro gran maestre aún no ha sido. Nombrado, porque, como los reyes reales de antaño, encontramos las fuentes. Principales de nuestra fraternidad en nada menos que los mismos grandes dioses. Esa maravillosa historia oriental va a ser ensayada ahora desde el Sáster, que nos da el temible Vizno, una de las tres personas en la divinidad de los hindúes, nos da este mismo Vizno divino para nuestro señor, Vizno, quien, en la primera de sus diez encarnaciones terrenales, ha apartado y santificado para siempre a la ballena. Cuando Brahma, o el dios de los dioses, dice el Sáster, resolvió recrear el mundo después de una de sus disoluciones periódicas, dio a luz a Vizno, para presidir la obra, pero los Vedas, o libros místicos, cuya lectura parece haber sido indispensable para Vizno antes de comenzar la creación, y que por lo tanto debe haber contenido algo en forma de consejos prácticos para los jóvenes arquitectos. Estos Vedas yacían en el fondo de las aguas, así Vizno se encarnó en una ballena, y sondeando en el hasta lo más profundo, rescató los volúmenes sagrados. Entonces, no era este Vizno un ballenero, como se llama jinete al hombre que monta a caballo, y sonando en el hasta lo más profundo, rescató los volúmenes sagrados. Entonces, no era este Vizno un ballenero, como se llama jinete al hombre que monta a caballo, y sonando en el hasta lo más profundo, rescató los volúmenes sagrados. Entonces, no era este Vizno un ballenero, como se llama jinete al hombre que monta a caballo. Perseo, San Jorge, Hércules, Jonás y Vizno. Hay una lista de miembros para ti. ¿Qué club sino el del ballenero puede salir así? Capítulo 83 Jonás considerado Históricamente Se hizo referencia a la historia histórica de Jonás y la ballena en el capítulo anterior. Ahora, algunos habitantes de Nantáquites confían de esta historia histórica de Jonás y la ballena. Pero luego hubo algunos griegos y romanos escépticos, quienes, destacándose de los paganos ortodoxos de su época, dudaron igualmente de la historia de Hércules y la ballena, y de Arión y el delfín, y, sin embargo, el hecho de que dudaran de esas tradiciones no hizo que esas tradiciones fueran ni un ápice menos hechos, a pesar de todo eso. La razón principal de un viejo ballenero de Sac Harbour para cuestionar la historia hebrea era la siguiente. Tenía una de esas curiosas Biblias pasadas de moda, adornada con láminas curiosas y poco científicas, uno de los cuales representaba la ballena de Jonás con dos picos en la cabeza, peculiaridad que sólo es cierta con respecto a una especie de leviatán, la ballena franca y las variedades de ese orden. Respecto de la cual los pescadores tienen este dicho, un rollo de centavo lo. Ahogaría, su golondrina es muy pequeña. Pero, a esto, la respuesta anticipada del obispo Yev está lista. No es necesario, insinúa el obispo, que consideremos a Jonás como sepultado en el vientre de la ballena, sino como alojado temporalmente en alguna parte de su boca. Y esto parece bastante razonable en el buen obispo. Por cierto, la boca de la ballena franca acomodaría un par de mesas de vist y sentaría cómodamente a todos los jugadores. Posiblemente, también, Joná podría haberse instalado en un diente hueco. Pero, pensándolo bien, la ballena franca no tiene dientes. Anotar reason which Sag Harbor, he went by that name, urged for his one of faith in this matter of the prophet, was something obscurely in reference to his incarcerated body and the whale's gastric juices. But this objection likewise falls to the ground, because a German exegetist suposes that Joná must have taken. Refuge in the floating body of a dead whale, even as the French soldiers in the Ruscian campaign turned their dead horses into tents, and crawled into them. Besides, it has been divined by other continental commentators, that when Joná was thrown overboard from the Joppa ship, he straightway effected his escape to another vessel nearby, some vessel with a whale for a figurehead, and, I would add, possibly called the whale, as some crafter nowadays christened the Sark, the Gal, the Eagle. Nor have there been one thing learned exegetists who have opined that the whale mansion in the book of Joná merely meant a lat preserver, an inflated bag of wind, which the endangered prophet swam to, and so was saved from a watery dune. Borsag Harbor, therefore, seems worsted all round. But he had still another reason for his one of faith. It was this, if I remember right, Joná was swallowed by the whale in the Mediterranean Sea, and after three days he was vomited up somewhere within three days, journey of Nineveh, a city on the Tigris, very much more than three days, journey across from. The nearest point of the Mediterranean coast. How is that? But was there no other way for the whale to land the prophet within that short distance of Nineveh? Yes. He might have carried him round by the way of the Cape of Good Hope. But not to speak of the passage through the whole length of the Mediterranean, and another passage up the Persian Gulf and Red Sea, such a supposition would involve the complete circumnavigation of all Africa in three days. Not to speak of the Tigris waters, near the side of Nineveh, being too shallow for any whale to swim in besides. This idea of Joná's weathering the Cape of Good Hope at so early a day would rest the honour of the discovery of that great headland from. Bartholomew Diaz, its reputed discoverer, and so make modern history a liar. But all these foolish arguments of old Sagharbour only evinced his foolish pride of reason, a thing still more reprehensible in him, seeing that he had but little learning except what he had picked up from the sun and the sea. He say it only shows. He's foolish, impious pride, an abominable, devilish rebellion against the reverend. Clergy. For by a Portuguese Catholic priest, this very idea of Jonas going to Nineveh via the Cape of Good Hope was advanced as a signal magnification of the general miracle. And so it was. Besides, to this day, the Hali and Latin Turks devoutly believe in the historical story of Jonah. And some three centuries ago, an English traveller in old Harris's voyages, speaks of a Turkish mosque built in honour of Jonah, in which mosque was a miraculous lamp that burnt without any oil. Chapter 84 Pitich Boling. To make them run easily and swiftly, the axles of carriages are anointed, and for much the same purpose, some whalers perform an analogous operation upon their boat, they grease the bottom. Nor is it to be doubted that as such a procedure can do no harm, it may possibly be of no contemptible advantage, considering that all and water are hostile, at all is a sliding thing, and that the object in view is to make the boat slide bravely. Quickweg believed strongly in anointing his boat, and one morning not long after the German ship Jungfra disappeared, took more than customary pains in that occupation, crawling under its bottom, where it hung over the side, and rubbing in the unctuousness as though diligently seeking to ensure a crop of hair from the craft's bald keel. It seemed to be working in obedience to some particular presentiment. Nor did it remain unwarranted by the event. Dort's noon whales were raised, but so soon as the ship sailed down to them. They turned and fled with swift precipitancy, a disordered flight, as of Cleopatras. Barges from Actium Never the less, the boats pursued, and Stubbs was foremost. By great exertion, Tashtego at last succeeded in planting one iron, but the stricken whale, without at all sounding, still continued his horizontal flight, with added fleetness. Such unintermitted strainings upon the planted iron must sooner or later inevitably extract it. It became imperative to lance the flying whale, or be content to lose him. But to haul the boat up to his flank was impossible, he swam so fast and furious. What then remain? Of all the wondrous devices and dexterities, the slats of hand and countless subtleties, to which the veteran whaleman is so often forced, none exceed that fine maneuver with the lance called pitch-pulling. A small sword, or broad sword, in all its exercises boasts nothing like it. It is only indispensable with an inveterate running whale, its grand fact and feature is the wonderful distance to which the lone lance is accurately darted from a violently rocking, jerking boat, and there. Extreme headwa Steel and wood included, the entire spear is some 10 or 12 feet in length, the staff is much lighter than that of the harpoon, and also of a lighter material, piney. It is furnished with a small rope called a warp, of considerable length, by which it can be hauled back to the hand after darting. But before going further, it is important to mention here, that though the harpoon may be pitch-pulled in the same way with the lance, yet it is seldom done, and when done, is still less frequently successful, on account of the greater weight and inferior length of the harpoon as compared with the lance, which in effect become serious drawbacks. As a general thing, therefore, you must first get fast to a whale, before any pitch-pulling comes into play. Look now at Stubb, a man who from his humorous, deliberate coolness and equanimity in the direst emergencies, was specially qualified to excel in. P-titch-pulling Look at him, he stands upright in the tossed bow of the flying boat. Wrapped in fleecy foam, the towing whale is 40 feet ahead. Handling the long lance lightly, glancing twice or thrass along its length to see if it be exactly straight, Stubb whistlingly gathers up the coil of the warp in one hand, so as to secure its free end in his grasp, leaving the rest unobstructed. Then holding the lance full before his waist bends middle, he levels it at the whale, when, covering him with it, he steadily depresses the butt end in his hand, thereby elevating the point till the weapon stands fairly balanced upon his palm, 15 feet in the air. He minds you somewhat of a juggler, balancing a long staff on his chin. Next moment with a rapid, nameless impulse, in a superb lofty arch the bright steel spans the foaming distance, and quivers in the last spot of the whale. Instead of sparkling water, he now spouts red blood. That drove the spigot out of him, cried Stubb. Tis July's immortal fourth. Al Fountains must run wine today. Gould now, it were Old Orleans whiskey, or Old Ohio, or Unspeakable Old Monongahela. Then, Tastego, lad, I'd have ye hold a canic into the jet, and we'd drink round it. Ye, Barely, Hartzolad, we'd brew choice punch in the spread of his spot hole there, and from that live punch bowl quaff the living stuff. Again and again to such gamesome talk, the dexterous dart is repeated, the spear returning to its master like a greyhound held in skillful leash. The agonized whale goes into his flurry, the toe line is slackened, and the pitch-puller dropping a stern, folds his hands, and mutely watches the monster da. Chapter 85 The Fountain That for six thousand years, and no one knows how many millions of ages before, the great whales should have been spotting all over the sea, and sprinkling and mystifying the gardens of the deep, as with so many sprinkling or mystifying pots. And that for some centuries back, thousands of hunters should have been close by the fountain of the whale, watching these sprinklings and spottings, that all this should be, and yet, that down to this last minute, fifteen and a quarter minutes. Past one o'clock pm of the 16th day of December, a de 1851, it should still remain a problem, whether these spottings are, after all, really water, or nothing but vapor. This is surely a noteworthy thing. Veamos, entonces, este asunto, junto con algunos elementos interesantes contingentes. Todo el mundo sabe que por la peculiar astucia de sus branquias, las tribus de aletas respiran en general el aire que en cada tiempo se combina con él. Elemento en que nadan, por lo tanto, un arenque o un bacalao pueden vivir un siglo y nunca levantar la cabeza sobre la superficie. Pero debido a su marcada estructura interna que le da pulmones regulares, como los de un ser humano, la ballena sólo puede vivir inhalando el aire desprendido en la atmósfera abierta. De ahí la necesidad de sus visitas periódicas al mundo superior. Pero no puede en ningún grado respirar por la boca, porque, en su actitud ordinaria, la boca del cachalote está enterrada por lo menos dos metros y medio bajo la superficie, y lo que es aún más, su tráquea no tiene conexión con su boca. No, respira sólo por su espiráculo, y esto está en la parte superior de su cabeza. Si digo que en cualquier criatura la respiración es sólo una función indispensable para la vitalidad, en cuanto que sustrae del aire cierto elemento, el cual, puesto posteriormente en contacto con la sangre, imparte a la sangre su principio. Vivificante, no creo que lo haga. Errará, aunque posiblemente use algunas palabras. Científicas superfluas. Asumidlo, y se sigue que si toda la sangre de un hombre pudiera ser aireada con una sola respiración, entonces podría taparse las fosas nasales y no volver a aspirar durante un tiempo considerable. Es decir, viviría entonces sin respirar. Por anómalo que parezca, este es precisamente el caso de la ballena, que sistemáticamente vive, por intervalos, su hora completa y más, cuando está en el fondo, sin respirar una sola vez, o tanto como inhalar de alguna manera una partícula de aire, porque, recordad, no tiene branquias. ¿Cómo es esto? Entre sus costillas ya cada lado de su columna está provisto de un notable laberinto cretense de vasos como fideos, cuyos vasos, cuando sale a la superficie, están completamente distendidos con sangre oxigenada. De modo que durante una hora o más, a mil brasas en el mar, lleva en él una provisión excedente de vitalidad, tal como el camello que cruza el desierto sin agua lleva una provisión excedente de. Bebida para uso futuro en sus cuatro estómagos suplementarios El hecho Anatónico de este laberinto es indiscutible, y que la suposición fundada en él es razonable y verdadera, me parece más convincente cuando considero la obstinación de otro modo inexplicable de ese leviatán en teniendo sus chorros fuera, como dicen los pescadores. Esto es lo que quiero decir. Si no se le molesta, al ascender a la superficie, el cachalote continuará allí durante un periodo de tiempo exactamente igual al de todos sus demás ascensos sin ser molestado. Digamos que permanece once minutos y hace chorros setenta veces, es decir, respira setenta veces, luego, cada vez que se levante de nuevo, se asegurará de tener sus setenta respiraciones nuevamente, por minuto. Ahora bien, si después de que respira unas cuantas veces lo alarmas, de modo que suene, siempre estará esquivando de nuevo para recuperar su dosis habitual de aire. Y no hasta que se digan esas setenta respiraciones, finalmente bajará para permanecer fuera de su término completo. Abajo. Obsérvese, sin embargo, que en diferentes individuos estas tazas son diferentes, pero en cualquiera son iguales. Ahora, ¿por qué habría de insistir así la ballena en tener sus chorros, a menos que sea para reponer su reserva de aire, antes de descender definitivamente? Cuán obvio es, también, que esta necesidad de que la ballena se levante la expone a todos los peligros fatales de la caza. Porque ni con anzuelo ni con red se podría atrapar a este vasto leviatán, cuando navega mil brazas bajo la luz del sol. No es tanto tu destreza, pues, o cazador, como las grandes necesidades que te asaltan la victoria, cuando navega mil brazas bajo la luz del sol. No es tanto tu destreza, pues, o cazador, como las grandes necesidades que te asaltan la victoria, cuando navega mil brazas bajo la luz del sol. No es tanto tu destreza, pues, o cazador, como las grandes necesidades que te asaltan la victoria. En el hombre, la respiración continúa incesantemente. Una respiración sólo sirve para dos o tres pulsaciones, de modo que cualquier otro asunto que tenga que atender, despierto o dormido, debe respirar o morirá. Pero el cachalote sólo respira alrededor de un séptimo o domingo de su tiempo. Se ha dicho que la ballena sólo respira por el orificio del pitorro, si se pudiera. Agregar con verdad que sus chorros están mezclados con agua, entonces opino que deberíamos saber la razón por la cual su sentido del olfato parece obliterado en él, porque lo único en el que responde a su nariz es ese orificio idéntico, y al estar tan obstruido con dos elementos, no se podía esperar que tuviera el poder de oler. Pero debido al misterio del chorro, ya sea agua o vapor, todavía no se puede llegar a una certeza absoluta sobre este punto. Claro está, sin embargo, que el cachalote no tiene un olfato adecuado. Pero ¿qué quiere de ellos? Ni rosas, ni violetas, ni agua de colonia en el mar. Además, como su tráquea se abre únicamente en el tubo de su canal de chorro, y como ese canal largo, como el gran canal iri, está equipado con una especie de esclusas que se abren y cierran, para la retención de aire hacia abajo o la exclusión hacia arriba. De agua, por lo tanto la ballena no tiene voz, a menos que lo insultes. Diciendo que cuando retumba tan extrañamente, habla por la nariz. Pero, de nuevo, ¿qué tiene que decir la ballena? Rara vez he conocido a un ser profundo que tenga algo que decir a este mundo, a menos que se vea obligado a balbucear algo para ganarse la vida. Oh, feliz de que el mundo sea un oyente tan excelente. Ahora, el canal de chorro del cachalote, destinado principalmente como está para el transporte de aire, y tendido a lo largo de varios pies, horizontalmente, justo debajo de la superficie superior de su cabeza, y un poco hacia un lado, este curioso canal se parece mucho a una tubería de gas tendida en una ciudad a un lado de una calle. Pero vuelve la cuestión de si esta tubería de gas es también una tubería de agua, en otras palabras, si el chorro del cachalote es el mero vapor del aliento exhalado, o si ese aliento exhalado está mezclado con el agua tomada por la boca y descargada a través del espiráculo. Es cierto que la boca se comunica indirectamente con el canal de chorro, pero no se puede probar que esto sea con él. Propósito de descargar agua a través del espiráculo. Porque la mayor necesidad de. Hacerlo parecería ser, cuando al alimentarse accidentalmente ingiere agua. Pero la comida del cachalote está muy por debajo de la superficie, y allí no puede vomitar. Aunque quisiera. Además, si lo miras muy de cerca y le das el tiempo con tu reloj, encontrarás que cuando no te molestan, hay una rima constante entre los periodos de sus chorros y los periodos ordinarios de respiración. Pero, ¿por qué molestará uno con todo este razonamiento sobre el tema? Hablar claro. Lo has visto vomitar, luego declara que es el pico, ¿no puedes distinguir el agua del aire? Mi querido señor, en este mundo no es tan fácil resolver estas cosas simples. Siempre he encontrado tus cosas sencillas las más complicadas de todas. Y en cuanto a este pico de ballena, casi podrías pararte en el I, sin embargo, estar indeciso sobre qué es exactamente. El cuerpo central de la misma está oculto en la niebla chispeante de nieve que lo envuelve, y como puedes saber con certeza si algo de agua cae de él, cuando, siempre, cuando estás lo suficientemente cerca de una ballena para ver de cerca su pico, está en una conmoción prodigiosa, el agua cayendo en cascada a su Alrededor Y si en esos momentos piensas que realmente percibiste gotas de humedad en el chorro, ¿cómo sabes que no están simplemente condensadas de su vapor? ¿O cómo sabes que no son esas gotas idénticas alojadas superficialmente en la fisura del orificio del surtidor, que está hundida en la cumbre de la cabeza de la ballena? Porque incluso cuando nadaba tranquilamente por el mar del mediodía en calma, con su elevada joroba seca al sol como la de un dromedario en el desierto, incluso entonces, tampoco es prudente que el cazador sienta demasiada curiosidad por conocer la naturaleza precisa del chorro de la ballena. No será bueno para él estar mirando en él y poniendo su rostro en él. No puedes ir con tu cántaro a esta fuente y llenarla y llevártela. Porque incluso cuando entré en contacto con los fragmentos vaporosos externos del chorro, lo que sucede a menudo, su piel arderá febrilmente, por la Acritud de la cosa que la toca Y conozco a uno que entró en contacto aún más Cercano con el chorro, ya sea con algún objeto científico a la vista o de otra manera, no puedo decirlo, la piel se desprendió de su mejilla y brazo. Por lo tanto, entre los balleneros, el chorro se considera venenoso, tratan de evadirlo. Otra cosa, he oído decir, y no lo dudo mucho, que si el chorro cae en tus ojos, te cegará. Lo más sabio que puede hacer el investigador entonces, me parece, es dejar en paz este chorro mortal. Aún así, podemos formular hipótesis, incluso si no podemos probar y establecer. Mi hipótesis es esta, que el chorro no es más que niebla. Y además de otras razones, a esta conclusión me veo impulsado por consideraciones relativas a la gran dignidad y sublimidad inherentes al cachalote, no lo considero un ser vulgar y superficial, ya que es un hecho indiscutible que nunca se le encuentra en sondeos o cerca de las costas, todas las demás ballenas a veces lo son. Es a la vez. Pesado y profundo. Y estoy convencido de que de las cabezas de todos los seres. Profundos y pesados, como Platón, Pirro, el Diablo, Júpiter, Dante, etc., siempre sale un cierto vapor semivisible, mientras que en el acto de pensar pensamientos. Profundos. Mientras componía un pequeño tratado sobre la eternidad, tuve la curiosidad de colocar un espejo frente a mí, y antes de mucho tiempo vi reflejado allí, un curioso gusano y ondulación involucrados en la atmósfera sobre mi cabeza. La humedad invariable de mi cabello, mientras estabas unido en pensamientos profundos, después de seis tazas de té caliente en mi ático de Tejas Delgadas, un mediodía de agosto. Esto parece un argumento adicional para la suposición anterior. Y cuán noblemente eleva nuestro concepto del monstruo poderoso y brumoso, contemplarlo navegando solemnemente a través de un mar tropical en calma, su vasta y mansa cabeza se cermía sobre un docel de vapor, engendrado por sus incomunicables contemplaciones, y ese vapor, como lo veréis a veces, glorificado por un arco iris, como si el mismo cielo hubiera sellado sus pensamientos. Porque, ya ves, los arco iris no visitan el aire claro, sólo irradian. Vapor. Y así, a través de todas las espesas nieblas de las dudas oscuras en mi mente. Las intuiciones divinas se disparan de vez en cuando, encendiendo mi niebla con un rayo celestial. Y por esto doy gracias a Dios, porque todos tienen dudas, muchos niegan, pero las dudas o las negaciones, pocas junto con ellas, tienen intuiciones. Dudas de todas las cosas terrenales e intuiciones de algunas cosas celestiales. Capítulo 86 La cola Otros poetas han cantado las alabanzas del ojo tierno del antílope y del hermoso plumaje del pájaro que nunca se posa, menos celestial, celebro una cola. Considerando que la cola del cachalote de mayor tamaño comienza en el punto del tronco donde se estrecha hasta aproximadamente la circunferencia de un hombre, comprende sólo en su superficie superior, un área de al menos 50 pies cuadrados. El cuerpo compacto y redondo de su raíz se expande en dos palmas o trematodos anchos, firmes y planos, que se alejan gradualmente hasta alcanzar menos de una pulgada de grosor. En la entrepierna o unión, estas aletas se superponen ligeramente, luego se alejan lateralmente una de la otra como alas, dejando un amplio espacio entre ellas. En ningún ser vivo las líneas de la belleza están más exquisitamente definidas que en los bordes en forma de media luna de estas aletas. En su máxima expansión en la ballena adulta, la cola superará considerablemente los 20 pies de ancho. Todo el miembro parece un denso lecho palmeado de tendones soldados, pero cortadlo y encontraréis que lo componen tres estratos distintos, superior, medio e inferior. Las fibras en las capas superior e inferior son largas y horizontales, las en las capas exteriores. Da un medio, muy cortas y transversales entre las capas exteriores. Esta estructura trina, más que cualquier otra cosa, imparte poder a la cola. Al estudioso de las antiguas murallas romanas, la capa intermedia proporcionará un curioso paralelo a la fina hilera de tejas siempre alternadas con la piedra en aquellas maravillosas reliquias de la antigüedad, y que sin duda tanto contribuyen a la gran solidez de la mampostería. Pero como si este vasto poder local en la cola tendinosa no fuera suficiente, todo el grueso del leviatán está entretejido con una trama y urdimbre de fibras y filamentos musculares que pasan a ambos lados de los lomos y descienden hasta las aletas insensiblemente. Mézclate con ellos y contribuye en gran medida a su poder, de modo que en la cola la fuerza inmensurable confluente de toda la ballena parece concentrada en un punto. Si la aniquilación pudiera ocurrir a la materia, esto sería lo que hay que hacer. Tampoco esto, su asombrosa fuerza tiende en absoluto a paralizar la elegante. Flexión de sus movimientos, donde la infantilidad de la comodidad ondula a través de un titanismo de poder. Por el contrario, esos movimientos derivan de ella su belleza más espantosa. La verdadera fuerza nunca menoscaba la belleza o la armonía, pero a menudo las otorga, y en todo lo imponentemente bello, la fuerza tiene mucho que ver con la magia. Quita los tendones atados que parecen estallar por todas partes del mármol en el Hércules tallado, y su encanto desaparecería. Cuando el devoto Eckermann levantó la sábana del lino del cadáver desnudo de Goethe, se vio abrumado por el enorme pecho del hombre, que parecía un arco de triunfo romano. Cuando Ángelo pinta incluso a Dios Padre en forma humana, fíjense qué robustez hay allí. Y todo lo que puedan revelar del amor divino en el Hijo, las pinturas italianas suaves, rizadas y hermafroditas, en las que su idea se ha encarnado con mayor éxito, estas imágenes, tan desprovistas como están de toda fuerza, no insinúan ningún poder, pero el mero negativo, femenino. De la sumisión y la resistencia, que en todas las manos se concede, forman las peculiares virtudes prácticas de sus enseñanzas. Tal es la sutil elasticidad del órgano del que hablo, que ya sea que se empuñe por deporte, por fervor o por ira, sea cual sea el estado de ánimo en el que se encuentre, sus flexiones están invariablemente marcadas por una gracia extraordinaria Allí ningún brazo de hada puede trascenderlo. Cinco grandes movimientos le son peculiares. Primero, cuando se usa como aleta para la progresión, en segundo lugar, cuando se usa como masa en la batalla, tercero, en barrer, cuarto, en loctailing, quinto, en picos de trematodos. Primero, al ser horizontal en su posición, la cola del leviatán actúa de manera diferente a las colas de todas las demás criaturas marinas. Nunca se retuerce. En el hombre o el pez, retorcerse es un signo de inferioridad. Para la ballena, su cola es el único medio de propulsión. Enrollado hacia adelante debajo del cuerpo, como una voluta y luego saltado rápidamente hacia atrás, es esto lo que le da al monstruo ese singular movimiento de salto y dardos cuando nada furiosamente. Sus aletas laterales sólo sirven para navegar. Segundo, es un poco significativo que mientras un cachalote sólo pelea con otro cachalote con la cabeza y la mandíbula, sin embargo, en sus conflictos con el hombre, usa principal y despectivamente su cola. Al golpear un bote, rápidamente aparta las aletas de él y el golpe sólo lo inflige el retroceso. Si se hace en el aire libre, especialmente si desciende hasta su objetivo, el golpe es simplemente irresistible. Ninguna costilla de hombre o barco puede resistirlo. Tu única salvación está en eludirlo, pero si viene del lado a través del lago opuesta, entonces en parte debido a la ligera flotabilidad del bote ballenero y la elasticidad de sus materiales, una nervadura agrietada o una tabla rota o dos, una especie de puntada. En el costado, es generalmente el resultado más grave. Estos golpes laterales sumergidos se reciben con tanta frecuencia en la pesca que se consideran un mero juego de niños. Alguien se quita un vestido y se tapa el agujero. Tercero, no puedo demostrarlo, pero me parece que en la ballena el sentido del tacto se concentra en la cola, porque a este respecto hay una delicadeza en el solo igualada por la delicadeza de la trompa del elefante. Esta delicadeza se manifiesta principalmente en la acción de barrer, cuando con la delicadeza de una doncella la ballena, con cierta lentitud suave, mueve sus inmensas aletas de lado a lado sobre la superficie del mar. Y si no siente más que la barba de un marinero, hay de ese marinero, con barba y todo. ¿Qué ternura hay en ese contacto preliminar? Si esta cola tuviera algún poder prensil, inmediatamente me acordaría del elefante de Darmonode que frecuentaba tanto el mercado de flores y con saludos bajos presentaba ramilletes a las doncellas y luego acariciaba sus zonas por más de un motivo. Es una lástima que la ballena no posea esta virtud prensil en su cola porque he oído hablar de otro elefante que cuando fue herido en la pelea se curvó alrededor de su trompa y extrajo el dardo. Cuarto, acechando desprevenidamente a la ballena en la seguridad imaginaria del medio de los mares solitarios la encuentras erguida de la vasta corpulencia de su dignidad y como un gatito juega en el océano como si fuera un hogar. Pero aún ve su poder en su juego. Las anchas palmas de su cola se agitan en el aire luego golpeando la superficie la conmoción cerebral atronadora resuena por millas. Casi pensarías que se había disparado un gran cañón y si notara la ligera corona de vapor del espiráculo en su otro extremo pensaría que ese era el humo del orificio de contacto. Quinto, como en la postura flotante ordinaria del leviatán las aletas se encuentran considerablemente por debajo del nivel de su espalda entonces están completamente fuera de la vista debajo de la superficie pero cuando está a punto desambullirse en las profundidades sus aletas enteras con al menos 10 metros de su cuerpo son lanzadas erguidas en el aire y así permanecen vibrando un momento hasta que se pierden de vista exceptuando lo sublime infracción sublime en otro lugar por describir este pico de las aletas de la ballena es quizás el espectáculo más grandioso que se puede ver en toda la naturaleza animada desde las profundidades sin fondo la gigantesca cola parece arrebatar espasmódicamente al más alto cielo así he visto en sueños al majestuoso satán sacando su atormentada garra colosal del báltico de las llamas del infierno pero al contemplar tales escenas todo depende del estado de ánimo en el que te encuentres si en el dantesco se os ocurrirán los diablos si en la de isaías los arcángeles de pie en el tope del mástil de mi barco durante un amanecer que teñía el cielo y el mar carmesí una vez vi una gran manada de ballenas en el este todas dirigiéndose hacia el sol y por un momento vibrando al unísono con aletas puntiagudas como me pareció en ese momento nunca se vio una encarnación tan grandiosa de la adoración de los dioses ni siquiera en persia el hogar de los adoradores del fuego como tolomeo filopatro testificó sobre el elefante africano yo también testifiqué sobre la ballena declarándola el más devoto de todos los seres porque según el rey juba los elefantes militares de la antigüedad saludaban a menudo la mañana con la trompa levantada en el más profundo silencio la comparación fortuita en este capítulo entre la ballena y el elefante en lo que se refiere a algunos aspectos de la cola de uno y la trompa del otro no debe tender a poner en igualdad esos dos órganos opuestos y mucho menos el criaturas a las que respectivamente pertenecen porque así como el elefante más poderoso no es más que un terrier para leviatán así comparada con la cola de leviatán su trompa no es más que el tallo de un lirio el golpe más espantoso de la trompa del elefante fue como el toque juguetón de un abanico en comparación con el aplastamiento y el estruendo inconmensurables de las pesadas aletas del cachalote que en repetidos casos uno tras otro han arrojado botes enteros con todos sus remos y tripulaciones al agua el aire como un malabarista indio lanza sus pelotas asterisco asterisco aunque toda comparación en cuanto al volumen general entre la ballena y el elefante es absurda ya que en ese aspecto particular el elefante tiene el mismo respeto por la ballena que el perro por el elefante sin embargo no faltan algunos puntos de curiosa similitud entre estos está el pico es bien sabido que el elefante a menudo aspira agua o polvo en su trompa y luego elevándola la expulsa en una corriente cuanto más considero esta poderosa cola más deploro mi incapacidad para expresarla a veces hay en el gestos que aunque bien adornarían la mano del hombre siguen siendo totalmente inexplicables en un rebaño extenso tan notables ocasionalmente son estos gestos místicos que he oído a cazadores que los han declarado afines a signos y símbolos mazones que la ballena de hecho por estos métodos inteligentemente conversó con el mundo tampoco faltan otros movimientos de la ballena en su cuerpo general llenos de extrañeza e inexplicables para su agresor más experimentado entonces como pueda diseccionarlo lo único que hago es profundizar en la piel no lo conozco y nunca lo conoceré pero si no conozco ni siquiera la cola de esta ballena cómo entender su cabeza mucho más cómo comprender su rostro cuando cara no tiene verás mis partes traseras mi cola parece decir pero mi cara no se verá pero no puedo distinguir completamente sus partes traseras e insinúa lo que quiera sobre su rostro repito que no tiene rostro capítulo 87 la gran armada la larga y estrecha península de Malacca que se extiende hacia el sureste desde los territorios de Birma forma el punto más meridional de toda Asia en línea continua desde esa península se extienden las largas islas de Sumatra Java Bali y Timor que junto con muchos otros forman un gran malecón o muralla que conecta a lo largo Asia con Australia y divide el largo e ininterrumpido océano índico de los archipiélagos orientales densamente tachonados esta muralla está atravesada por varios puertos de salida para comodidad de los barcos y las ballenas entre los que destacan los estrechos de Sonda y Malaca por los estrechos de Zunde principalmente los barcos con destino a China desde el oeste emergen a los mares de China esos estrechos estrechos de Zunde dividen Sumatra de Java y de pie a mitad de camino en esa vasta muralla de islas apuntalada por ese audaz promontorio verde conocido por los marineros como Java Han corresponden no poco a la puerta central que da algún vasto imperio amurallado y considerando la inagotable riqueza de especias y sedas y joyas y oro y marfil con que se enriquecen las mil islas de ese mar oriental parece una disposición significativa de la naturaleza que tales tesoros por la misma formación de la tierra al menos deberían tener la apariencia aunque ineficaz de estar protegidos del mundo occidental que todo lo agarra las costas del estrecho de Zunde están desprovistas de esas fortalezas dominantes que guardan las entradas al mediterráneo el báltico y la propóntida a diferencia de los daneses estos orientales no exigen el obsequioso homenaje de las gavias arriadas a la interminable procesión de barcos propulsados por el viento que durante siglos pasados de día y de noche han pasado entre las islas de Sumatra y Java cargados de los cargamentos más costosos del este pero mientras renuncian libremente a un ceremonial como este de ninguna manera renuncian a su derecho a un tributo más sólido tiempos inmemoriales los proas piratas de los malayos acechando entre las calas e islotes bajos y sombríos de Sumatra han zarpado sobre los barcos que navegan a través del estrecho exigiendo ferozmente tributo a punta de lanza aunque por los repetidos castigos sangrientos que han recibido a manos de los cruceros europeos la audacia de estos corsarios ha sido algo reprimida últimamente sin embargo incluso en la actualidad ocasionalmente oímos hablar de barcos ingleses y americanos que en esas aguas han sido abordados y saqueados sin piedad con un viento favorable y fresco el pecuat se acercaba ahora a estos estrechos ahab tenía la intención de pasar a través de ellos hacia el mar de llaben y desde allí navegando hacia el norte sobre aguas conocidas por ser frecuentadas aquí y allá por el cachalote navegar hacia la costa por las islas filipinas y ganar la costa lejana de japón a tiempo para el gran temporada de caza de ballenas allí por estos medios el pecuat que circunnavegaría barrería casi todos los lugares conocidos de navegación de cachalotes del mundo antes de descender sobre la línea en el pacífico donde ahab aunque en todas partes fracasó en su persecución confiaba firmemente en dar batalla a moby deck en el mar era conocido por frecuentar y en una temporada en la que se podría suponer más razonablemente que lo está rondando pero como ahora en esta búsqueda dividida en zonas ahab no toca tierra alguna su tripulación bebe aire seguramente se detendrá por agua no durante mucho tiempo ahora el sol que corre en el circo ha corrido dentro de su anillo de fuego y no necesita sustento sino lo que está en sí mismo entonces acá marque esto también en el ballenero mientras que otros cascos se cargan con cosas extraterrestres para ser trasladados a muelles extranjeros el barco ballenero que vaga por el mundo no lleva más carga que ella y su tripulación sus armas y sus necesidades tiene todo el contenido de un lago embotellado en su amplia bodega ella está lastrada con utilidades no del todo con plomo inutilizable y kentletje ella lleva el agua de años en ella agua clara de primera calidad de nantáquite que cuando tres años a flote el nantáquite en el pacífico prefiere beber antes que el líquido salobre pero ayer barrido en toneles de los arroyos peruanos o indios por lo tanto mientras que otros barcos pueden haber ido a china desde nueva york y de regreso tocando en una veintena de puertos el barco ballenero en todo ese intervalo puede no haber visto un grano de tierra su tripulación no había visto a nadie más que marineros flotantes como ellos así que les llevasteis la noticia de que había venido otro diluvio sólo contestarían bueno muchachos aquí está el arca su tripulación no había visto a nadie más que marineros flotantes como ellos así que les llevasteis la noticia de que había venido otro diluvio sólo contestarían bueno muchachos aquí está él arca su tripulación no había visto a nadie más que marineros flotantes como ellos así que les llevasteis la noticia de que había venido otro diluvio sólo contestarían bueno muchachos aquí está el arca ahora tantos cachalotes habían sido capturados frente a la costa occidental de java en las inmediaciones del estrecho de zunde de hecho como la mayor parte del terreno en las rotondas los pescadores generalmente reconocían como un lugar excelente para navegar por lo tanto a medida que el pecuad ganaba más y más sobre java han los vigías fueron llamados repetidamente y advertidos de que se mantuvieran bien despiertos pero aunque los verdes acantilados de palmeras de la tierra pronto se cernieron sobre la proa de estribor y con fosas nasales encantadas se aspiró la canela fresca en el aire sin embargo no se avistó ni un solo chorro casi renunciando a toda idea de caer en cualquier juego por aquí el barco casi había entrado en el estrecho cuando se escuchó el acostumbrado grito de júbilo desde lo alto y antes de mucho tiempo nos saludó un espectáculo de singular magnificencia pero aquí debe darse por sentado que debido a la incansable actividad con la que últimamente han sido cazados en los cuatro océanos los cachalotes en lugar de navegar casi invariablemente en pequeñas compañías separadas como en épocas anteriores ahora se encuentran con frecuencia en extensos rebaños que a veces abarcaban una multitud tan grande que casi parecería como si numerosas naciones de ellos hubieran jurado solemne alianza y pacto para asistencia y protección mutua a esta agregación de cachalotes en tan inmensas caravanas puede atribuirse la circunstancia de que incluso en las mejores zonas de navegación ahora se puede navegar a veces durante semanas y meses seguidos sin ser recibido por un solo chorro y luego ser saludado repentinamente por lo que a veces parecen miles y miles ancha en ambas proas a una distancia de unas dos o tres millas y formando un gran semicírculo que abarcaba la mitad del horizonte llano una cadena continua de chorros de ballena se elevaba y centelleaba en el aire del mediodía a diferencia de los chorros gemelos rectos y perpendiculares de la ballena franca que al dividirse en la parte superior se dividen en dos ramas como las ramas hendidas y caídas de un sauce el único pico inclinado hacia adelante del cachalote presenta un espeso arbusto rizado de color blanco niebla que sube y baja continuamente a sotavento visto desde la cubierta del pecuad entonces mientras se elevaba sobre una alta colina del mar esta multitud de chorros vaporosos enroscándose individualmente en el aire y contemplados a través de una atmósfera mezclada de neblina azulada parecían las mil alegres chimeneas de alguna densa metrópolis divisada de una balsámica mañana otoñal por algún jinete en una altura como ejércitos en marcha que se acercan a un desfiladero hostil en las montañas aceleren su marcha con todo el afán de colocar ese paso peligroso en su retaguardia y una vez más se expandan con relativa seguridad sobre la llanura aún así esta vasta flota de ballenas parecía ahora avanzar a toda prisa a través del estrecho contrayendo gradualmente las alas de su semicírculo y nadando en un centro sólido pero aún en forma de media luna apiñando todas las velas el pecuad los persiguió los arponeros manejando sus armas y vitoreando en voz alta desde la proa de sus botes aún suspendidos si el viento sostuviera no tenían dudas los que persiguieron a través de estos estrechos de zunde la gran hueste sólo se desplegaría en los mares orientales para presenciar la captura de no pocos de ellos y quien podría decir si en esa caravana congregada el mismo mobidec no estaría nadando temporalmente como el elefante blanco adorado en la procesión de coronación de los siameses así que con velas aturdidoras apiladas sobre velas aturdidoras navegamos empujando a estos leviatanes delante de nosotros cuando de repente se escuchó la voz de tastego dirigiendo fuertemente la atención a algo a nuestro paso correspondiente a la media luna en nuestra camioneta vimos otra en nuestra parte trasera parecía formado por vapores blancos desprendidos subiendo y bajando como los chorros de las ballenas sólo que no iban y venían tan completamente porque flotaban constantemente sin finalmente desaparecer levantando su catalejo ante esta vista ajá rápidamente giró en su agujero de pivote gritando allá arriba y aparejar látigos y para mojar las velas malayos señor y detrás de nosotros como si estuvieran acechando demasiado tiempo detrás de los promontorios hasta que el pecuad hubiera entrado en el estrecho estos sinvergüenzas asiáticos estaban ahora persiguiéndolos para compensar su excesiva cautela pero cuando el veloz pecuad con un nuevo viento de proa se vio envuelto en una persecución que amables por parte de estos filántropos leonados al ayudarla a llevarla a toda velocidad a la búsqueda que ella había elegido meros látigos y látigos para ella que eran como con un vaso bajo el brazo ajá paseaba de un lado a otro por la cubierta en su turno hacia adelante contemplando los monstruos que perseguía y en el posterior los piratas sedientos de sangre persiguiendo lo perseguían alguna fantasía como la anterior parecía suya y cuando miró las paredes verdes del desfiladero de agua en el que navegaba el barco y pensó que a través de esa puerta estaba la ruta de su venganza y vio como a través de esa misma puerta estaba ahora tanto persiguiendo como siendo perseguido hasta su final mortal y no sólo eso sino que una manada de piratas salvajes despiadados y demonios ateos inhumanos lo animaban infernalmente con sus maldiciones cuando todas estas presunciones hubieron pasado por su cerebro la frente de ajá quedó demacrada y acanalada como la playa de arena negra después alguna marea tempestuosa la ha ido rollendo sin poder arrancar la cosa firme de su lugar pero pensamientos como estos preocupaban a muy pocos de la tripulación temeraria y cuando después de dejar caer una y otra vez a los piratas por la popa el pecuad pasó por fin por el verde vívido cockatú point en el lado de sumatra emergiendo por fin sobre las amplias aguas más allá luego los arponeros parecían más apenados de que las veloces ballenas se hubieran acercado al barco que regocijados de que el barco hubiera ganado tan victoriosamente a los malayos pero aún siguiendo la estela de las ballenas al final parecieron disminuir su velocidad gradualmente el barco se acercó a ellos y el viento ahora amainando se pasó la voz para saltar a los botes pero tan pronto como la manada por algún presunto instinto maravilloso del cachalote se enteró de las tres quillas que los perseguían despojados de nuestras camisas y calzones saltamos a la ceniza blanca y después de varias horas de tirar estábamos casi dispuestos a renunciar a la persecución cuando una conmoción general entre las ballenas dio una señal animada de que estaban ahora por fin bajo la influencia de esa extraña perplejidad de inerte y resolución que cuando los pescadores la perciben en la ballena dicen que está jodida las compactas columnas marciales en las que hasta entonces habían estado nadando rápida y constantemente ahora estaban rotas en una derrota inconmensurable y como los elefantes del rey poro en la batalla india con alejandro parecían enloquecer de consternación en todas direcciones expandiéndose en vastos círculos irregulares y nadando sin rumbo de aquí para allá con sus chorros cortos y gruesos claramente traicionaron su distracción del pánico esto fue aún más extrañamente evidenciado por aquellos de su grupo quienes completamente paralizados como si estuvieran flotaban impotentes como barcos desmantelados anegados en el mar si estos leviatanes no hubieran sido más que un rebaño de simples ovejas perseguidos por el pasto por tres lobos feroces no podrían haber mostrado tal consternación excesiva pero esta timidez ocasional es característica de casi todas las criaturas de pastoreo aunque agrupados en decenas de miles los búfalos con melena de león del oeste han huido ante un jinete solitario sean testigos también todos los seres humanos de cómo cuando están reunidos en manadas en el redil de un foso de teatro a la menor alarma de incendio se precipitan atropelladamente hacia las salidas amontonándose pisoteando atascando y lanzándose despiadadamente unos a otros hasta la muerte mejor por lo tanto retenga cualquier asombro ante las ballenas extrañamente gallardas que tenemos ante nosotros porque no hay locura de las bestias de la tierra que no sea infinitamente superada por la locura de los hombres aunque muchas de las ballenas como se ha dicho estaban en movimiento violento debe observarse que en conjunto la manada ni avanzó ni retrocedió sino que colectivamente permaneció en un lugar como es costumbre en esos casos los botes se separaron de inmediato cada uno dirigiéndose hacia una ballena solitaria en las afueras del bajío en unos tres minutos el arpón de quick web fue arrojado el pez herido lanzó un rocío cegador en nuestras caras y luego corriendo con nosotros como la luz se dirigió directamente al corazón de la manada aunque tal movimiento por parte de la ballena golpeada en tales circunstancias no tiene precedentes y de hecho casi siempre se anticipa más o menos sin embargo presenta una de las vicisitudes más peligrosas de la pesca mientras ciega y sorda la ballena se lanzaba hacia adelante como si por el puro poder de la velocidad quisiera librarse de la sanguijuela de hierro que se le había atado mientras abrimos así un corte blanco en el mar amenazados por todos lados mientras volábamos por las criaturas enloquecidas que iban y venían a nuestro alrededor nuestro bote acosado era como un barco acosado por islas de hielo en una tempestad y que se esfuerza por navegar a través de sus complicados canales y estrechos sin saber en qué momento puede ser atrapado y aplastado pero sin desanimarse un poco quick web nos guió valientemente ahora alejándose de este monstruo directamente a través de nuestra ruta por adelantado ahora alejándose de eso cuyas colosales aletas estaban suspendidas en lo alto mientras que starvac estaba todo el tiempo de pie en la proa lanza en mano apartando de nuestro camino a las ballenas que podía alcanzar con dardos cortos porque no había tiempo para hacer los largos los remeros tampoco estaban del todo ociosos aunque ahora se prescindía por completo de su deber habitual se ocuparon principalmente de la parte de gritos del negocio fuera del camino comodoro gritó uno a un gran dromedario que de repente subió con cuerpo a la superficie y por un instante amenazó con hundirnos duro abajo con la cola ahí gritó un segundo a otro que cerca de nuestra borda todos los botes balleneros llevan ciertos artilugios curiosos inventados originalmente por los indios de nantáquit llamados drogas dos gruesos cuadrados de madera del mismo tamaño se aprietan con firmeza de modo que crucen la fibra del otro en ángulo recto luego se une una línea de longitud considerable al centro de este bloque y el otro extremo de la línea se enrolla en un momento se puede sujetar a un arpón es principalmente entre las ballenas con gallineros donde se usa esta droga porque entonces más ballenas están cerca de ti de las que posiblemente puedas perseguir al mismo tiempo pero los cachalotes no se encuentran todos los días mientras puedas entonces debes matar todo lo que puedas y si no puedes matarlos a todos a la vez debes volarlos para que luego puedan ser asesinados a tu antojo por lo tanto es que en momentos como estos la droga entra en requisición nuestro barco estaba equipado con tres de ellos el primero y el segundo fueron arrojados con éxito y vimos a las ballenas alejarse tambaleándose encadenadas por la enorme resistencia lateral de la droga remolcadora estaban apretados como malhechores con la cadena y la bola pero al arrojar el tercero en el acto de arrojar por la borda el torpe bloque de madera se enganchó debajo de uno de los asientos del bote y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote como el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento nuestro barco estaba equipado con tres de ellos el primero y el segundo fueron arrojados con éxito y vimos a las ballenas alejarse tambaleándose encadenadas por la enorme resistencia lateral de la droga remolcadora estaban apretados como malhechores con la cadena y la bola pero al arrojar el tercero en el acto de arrojar por la borda el torpe bloque de madera se enganchó debajo de uno de los asientos del bote y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote como el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento nuestro barco estaba equipado con tres de ellos el primero y el segundo fueron arrojados con éxito y vimos a las ballenas alejarse tambaleándose encadenadas por la enorme resistencia lateral de la droga remolcadora estaban apretados como malhechores con la cadena y la bola pero al arrojar el tercero en el acto de arrojar por la borda el torpe bloque de madera se enganchó debajo de uno de los asientos del bote y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote como el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento encadenado por la enorme resistencia lateral de la droga remolcadora estaban apretados como malhechores con la cadena y la bola pero al arrojar el tercero en el acto de arrojar por la borda el torpe bloque de madera se enganchó debajo de uno de los asientos del bote y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote como el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento encadenado por la enorme resistencia lateral de la droga remolcadora estaban apretados como malhechores con la cadena y la bola pero al arrojar el tercero en el acto de arrojar por la borda el torpe bloque de madera se enganchó debajo de uno de los asientos del bote y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote como el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote cuando el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento y en un instante lo arrancó y se lo llevó dejando caer al remero en el fondo del bote cuando el asiento se deslizó debajo de él a ambos lados entraba el mar por las tablas dañadas pero metimos dos o tres calzones y camisas y así tapamos las goteras por el momento hubiera sido casi imposible disparar estos arpones drogados si no fuera porque a medida que avanzábamos hacia la manada el camino de nuestra ballena se reducía considerablemente además a medida que nos alejábamos más y más de la circunferencia de la conmoción los espantosos desórdenes parecían disminuir de modo que cuando por fin el arpón se sacudió y la ballena remolcadora desapareció de lado luego con la fuerza decreciente de su impulso de despedida nos deslizamos entre dos ballenas hacia el corazón más profundo del bajío como si de un torrente de montaña nos hubiésemos deslizado hacia un sereno lago del valle aquí las tormentas en los rugientes valles entre las ballenas más alejadas se escuchaban pero no se sentían en esta extensión central el mar presentaba esa superficie suave y satinada llamada superficie lisa producido por la sutil humedad que expulsa la ballena en sus estados de ánimo más tranquilos si ahora estábamos en esa calma encantada que dicen que acecha en el corazón de cada conmoción y aún en la distraída distancia contemplamos los tumultos de los círculos concéntricos exteriores y vimos manadas sucesivas de ballenas 8 o 10 en cada una dando rápidamente vueltas y vueltas como caballos multiplicados en un anillo y tan estrechamente hombro con hombro que un jinete de circo del titánic fácilmente podría haber pasado por encima de los del medio y así haber dado la vuelta sobre sus espaldas debido a la densidad de la multitud de ballenas en reposo que rodeaban más inmediatamente el eje de la manada en la bahía no se nos ofrecía en este momento ninguna posibilidad de escapar debemos estar atentos a una brecha en el muro viviente que nos encerraba el muro que sólo nos había admitido para callarnos manteniéndonos en el centro del lago de vez en cuando nos visitaban pequeñas vacas y terneros mansos las mujeres y los niños de esta hueste derrotada ahora incluidos los amplios intervalos ocasionales entre los círculos exteriores giratorios y los espacios entre las diversas vainas en cualquiera de esos círculos toda el área en este punto abarcada por toda la multitud debe haber contenido al menos 2 o más 3 millas cuadradas en cualquier caso aunque tal prueba en tal momento podría ser engañosa se podrían descubrir chorros desde nuestro bote bajo que parecían jugar casi desde el borde del horizonte menciono esta circunstancia porque como si las vacas y los terneros hubieran sido encerrados a propósito en este recóndito redil y como si la gran extensión de la manada les hubiera impedido hasta ahora conocer la causa precisa de su detención o posiblemente siendo tan joven poco sofisticado y en todo sentido inocente e inexperto sea como fuere estas ballenas más pequeñas que de vez en cuando visitaban nuestro barco encallado desde la orilla del lago mostraban una valentía y una confianza maravillosas o bien un pánico todavía hechizado del que era imposible no maravillarse como perros domésticos se acercaron olfateando a nuestro alrededor hasta la borda y tocándolos hasta que casi parecía que algún hechizo los había domesticado de repente quick quick les dio unas palmaditas en la frente starbuck les arañó la espalda con su lanza pero temeroso de las consecuencias pues el tiempo se abstuvo de lanzarlo o bien un pánico todavía hechizado del que era imposible no maravillarse como perros domésticos se acercaron olfateando a nuestro alrededor hasta la borda y tocándolos hasta que casi parecía que algún hechizo los había domesticado de repente quick quick les dio unas palmaditas en la frente starbuck les arañó la espalda con su lanza pero temeroso de las consecuencias pues el tiempo se abstuvo de lanzarlo o bien un pánico todavía hechizado del que era imposible no maravillarse como perros domésticos se acercaron olfateando a nuestro alrededor hasta la borda y tocándolos hasta que casi parecía que algún hechizo los había domesticado de repente quick quick les dio unas palmaditas en la frente starbuck les arañó la espalda con su lanza pero temeroso de las consecuencias pues el tiempo se abstuvo de lanzarlo pero muy por debajo de este mundo maravilloso en la superficie otro mundo aún más extraño se encontró con nuestros ojos mientras mirábamos por encima del costado porque suspendidas en aquellas bóvedas de agua flotaban las formas de las madres lactantes de las ballenas y aquellas que por su enorme circunferencia parecían convertirse en breve en madres el lago como he insinuado era sumamente transparente hasta una profundidad considerable y como los bebés humanos mientras maman apartarán la mirada tranquila y fijamente del pecho como si llevaran dos vidas diferentes al mismo tiempo y mientras aún se alimentan mortalmente aún se deleitan espiritualmente con alguna reminiscencia sobrenatural aún así las crías de estas ballenas parecían mirarnos hacia nosotros pero no a nosotros como si fuéramos solo un poco de gulfbed en su recién nacido vista flotando sobre sus costados las madres también parecían mirarnos en silencio uno de estos pequeños infantes que por ciertas extrañas señales parecía apenas de un día podría haber medido unos 14 pies de largo y unos 6 pies de circunferencia era un poco juguetón aunque todavía su cuerpo parecía apenas recuperado de la fastidiosa posición que había ocupado tan recientemente en el bolso materno donde cola con cabeza y todo listo para el salto final la ballena no nacida ya se doblada como el arco de un tártaro las delicadas aletas laterales y las palmas de sus aletas aún conservaban la apariencia arrugada y trenzada de las orejas de un bebé recién llegado de lugares extraños podría haber medido unos 14 pies de largo y unos 6 pies de circunferencia era un poco juguetón aunque todavía su cuerpo parecía apenas recuperado de la fastidiosa posición que había ocupado tan recientemente en el bolso materno donde cola con cabeza y todo listo para el salto final la ballena no nacida ya se doblada como el arco de un tártaro las delicadas aletas laterales y las palmas de sus aletas aún conservaban la apariencia arrugada y trenzada de las orejas de un bebé recién llegado de lugares extraños podría haber medido unos 14 pies de largo y unos 6 pies de circunferencia era un poco juguetón aunque todavía su cuerpo parecía apenas recuperado de la fastidiosa posición que había ocupado tan recientemente en el bolso materno donde cola con cabeza y todo listo para él salto final la ballena no nacida ya se doblada como el arco de un tártaro las delicadas aletas laterales y las palmas de sus aletas aún conservaban la apariencia arrugada y trenzada de las orejas de un bebé recién llegado de lugares extraños línea línea exclamó quick quick mirando por encima de la borda el rápido rápido quien lo alinee quien golpeó dos ballenas uno grande uno pequeño que te pasa hombre exclamó starback mira aquí dijo quick quick señalando hacia abajo como cuando la ballena herida que de la bañera ha desenrollado cientos de brazas de cuerda como después de un profundo sondeo flota de nuevo y muestra la línea rizada aflojada elevándose y girando en espiral hacia el aire así que ahora starback vio largos rollos del cordón umbilical de madame levayesen por los cuales el joven cachorro parecía todavía atado a su madre no pocas veces en las rápidas vicisitudes de la casa esta línea natural con el extremo materno suelto se enreda con el de cáñamo de modo que el cachorro queda atrapado algunos de los secretos más sutiles de los mares nos parecieron divulgados en este estanque encantado vimos jóvenes amores de leviatán en las profundidades asterisco asterisco el cachalote como todas las demás especies de leviatán pero a diferencia de la mayoría de los otros peces se reproduce indiferentemente en todas las estaciones después de una gestación que probablemente puede establecerse en nueve meses produciendo sólo uno a la vez aunque en unos pocos casos conocidos dando a luz a esa u y jacob una contingencia prevista en el amamantamiento por dos pezones curiosamente situados uno a cada lado del ano pero los senos mismos se extienden hacia arriba desde eso cuando por casualidad estas partes preciosas de una ballena lactante son cortadas por la lanza del cazador la leche y la sangre de la madre descoloran rivalmente el mar en busca de varas la leche es muy dulce y rica ha sido probado por el hombre podría ir bien con fresas al rebosar de estima mutua las ballenas saludan más homínido y así aunque rodeadas de círculo tras círculo de consternaciones y temores estas criaturas inescrutables en el centro se entregaron libre y sin miedo a todas las preocupaciones pacíficas sí serenamente deleitado en coqueteo y deleite pero aún así en medio del tornado atlántico de mi ser yo mismo todavía juego para siempre centralmente en muda calma y mientras pesados planetas de dolor incesante giran a mi alrededor en lo profundo y en lo profundo de la tierra todavía me baño en la eterna dulzura de la alegría mientras tanto mientras yacíamos en trance los espectáculos repentinos y genéticos ocasionales en la distancia evidenciaron la actividad de los otros barcos todavía ocupados en drogar a las ballenas en la frontera del ejército o posiblemente continuar la guerra dentro del primer círculo donde se les proporcionó abundante espacio y algunos retiros convenientes pero la vista de las ballenas drogadas y enfurecidas de vez en cuando lanzándose ciegamente de un lado a otro a través de los círculos no fue nada comparado con lo que finalmente vieron nuestros ojos a veces es costumbre cuando se pesca a una ballena más poderosa y alerta de lo normal tratar de desjarretarla por así decirlo cortando o mutilando el gigantesco tendón de la cola se hace lanzando una pala corta de mango corto a la que se une una cuerda para volver a tirar de ella una ballena herida como luego supimos en esta parte pero no efectivamente como parecía se había desprendido del bote llevándose consigo la mitad de la línea del arpón y en la extraordinaria agonía de la herida ahora corría entre los círculos giratorios como el desesperado montado solitario arnold en la batalla de zaratoga llevando la consternación dondequiera que iba pero por agonizante que fuera la herida de esta ballena y un espectáculo bastante espantoso de todos modos sin embargo el peculiar horror que parecía inspirar al resto de la manada se debía a una causa que al principio nos ocultó la distancia intermedia pero al fin percibimos que por uno de los inimaginables accidentes de la pesca esta ballena se había enredado en el cabo del arpón que remolcaba él también se había escapado con la pala cortante en él y mientras que el extremo libre de la cuerda atada a esa arma se había enganchado permanentemente en los rollos de la línea del arpón alrededor de su cola la misma pala cortante se había soltado de su carne de modo que atormentado hasta la locura ahora se agitaba en el agua agitando violentamente su cola flexible y arrojando la asada afilada a su alrededor este terrible objeto pareció recordar a toda la manada de su miedo estacionario primero las ballenas que formaban el margen de nuestro lago comenzaron a amontonarse un poco y a dar tumbos unas contra otras como si las levantaran olas medio gastadas desde lejos luego el lago mismo empezó a agitarse y a hincharse débilmente las cámaras nupciales y las guarderías submarinas desaparecieron en órbitas cada vez más reducidas las ballenas de los círculos más centrales empezaron a nadar en grupos cada vez más espesos si la larga calma se iba pronto se escuchó un zumbido que avanzaba y luego como las masas tumultuosas de bloques de hielo cuando el gran río hudson se rompe en primavera toda la hueste de ballenas se derrumbó sobre su centro interior como para apilarse en una montaña común instantáneamente starbuck y cuícuec cambiaron de lugar remos remos susurró intensamente agarrando el timón agarrad vuestros remos y agarrad vuestras almas ahora dios mío hombres prepárense empújalo cuícuec la ballena de ahí pinchalo golpealo levántense levántense y quédense así primavera hombres tirad hombres no importa sus espaldas ráspalos ráspalos el bote estaba ahora casi atascado entre dos enormes bultos negros dejando unos estrechos dardanelos entre sus largas esloras pero por medio de un esfuerzo desesperado al fin llegamos a una abertura temporal luego cediendo rápidamente y al mismo tiempo buscando seriamente otra salida después de muchos escapes similares del grosor de un cabello finalmente nos deslizamos rápidamente hacia lo que había sido uno de los círculos exteriores pero ahora atravesado por ballenas al azar todas dirigiéndose violentamente a un centro esta afortunada salvación fue comprada a bajo precio por la pérdida del sombrero de cuícuec a quien mientras estaba de pie en la proa para pinchar a las ballenas fugitivas se le arrancó el sombrero de la cabeza por el remolino de aire producido por el movimiento repentino de un par de aletas anchas cerca a alborotada y desordenada como era ahora la conmoción universal pronto se resolvió en lo que parecía un movimiento sistemático porque habiéndose agrupado por fin en un cuerpo denso luego reanudaron su vuelo hacia adelante con mayor rapidez más persecución fue inútil pero los botes aún se demoraban en su estela para recoger las ballenas drogadas que pudieran haber sido arrojadas a popa y también para asegurar una que flasca había matado y abandonado el huérfano es un palo con pendón dos o tres de los cuales son transportados por cada barco y que cuando se dispone de caza adicional se insertan en posición vertical en el cuerpo flotante de una ballena muerta tanto para marcar su lugar en el mar como también como señal de posesión previa en caso de que se acerquen los botes de cualquier otro barco el resultado de esta reducción fue un poco ilustrativo de ese dicho sagaz en la pesca cuántas más ballenas menos peces de todas las ballenas drogadas sólo una fue capturada el resto se las arregló para escapar por el momento pero sólo para ser capturados como se verá más adelante por alguna otra embarcación que no fuera el pecuado capítulo 88 escuelas y maestros en el capítulo anterior se dio cuenta de un inmenso cuerpo o manada de cachalotes y luego se dio también la causa probable que indujo esas vastas agregaciones ahora bien aunque a veces se encuentran cuerpos tan grandes sin embargo como debe haberse visto incluso en la actualidad se observan ocasionalmente pequeñas bandas separadas que abarcan de 20 a 50 individuos cada una tales bandas se conocen como escuelas generalmente son de dos tipos las compuestas casi en su totalidad por hembras y las que no reúnen sino machos jóvenes y vigorosos o toros como se los denomina familiarmente en la asistencia caballeresca a la escuela de hembras invariablemente ves a un macho de tamaño adulto pero no viejo quien ante cualquier alarma demuestra su gallardía cayendo por la retaguardia y cubriendo la huida de sus damas en verdad este caballero es un lujoso otomano nadando sobre el mundo acuático rodeado de todos los consuelos y caricias del harén el contraste entre este otomano y sus concubinas es sorprendente porque mientras que él es siempre de las proporciones leviatánicas más grandes las damas incluso en pleno crecimiento no son más de un tercio del volumen de un hombre de tamaño promedio son comparativamente delicados de hecho me atrevo a decir que no exceda la media docena de yardas alrededor de la cintura sin embargo no se puede negar en buen punto es muy curioso observar este harén y su señor en sus vagabundeos indolentes al igual que las prendas de moda siempre están en movimiento en una pausada búsqueda de variedad los encuentras en la línea a tiempo para la plena floración de la temporada de alimentación ecuatorial habiendo regresado tal vez de pasar el verano en los mares del norte y así despojar al verano de todo cansancio y calor desagradables una vez que han orgazaneado arriba y abajo por el paseo del ecuador parten hacia las aguas orientales anticipándose a la estación fresca allí y así evaden la otra temperatura excesiva del año cuando avanza serenamente en uno de estos viajes si se ven cosas extrañas y sospechosas mi señor ballena vigila con cautela a su interesante familia si algún joven leviatán injustificadamente engreído viene por allí se atreva a acercarse confidencialmente a una de las damas con que furia prodigiosa lo asalta el best show y lo oyenta buen tiempo ciertamente si se permite que jóvenes libertinos sin principios como el invadan la santidad de la felicidad doméstica aunque haga lo que el best show quiera no puede mantener al más notorio lo serio fuera de su cama porque hay todos los peces cama en común como en tierra las damas a menudo provocan los duelos más terribles entre sus admiradores rivales lo mismo ocurre con las ballenas que a veces vienen a una batalla mortal y todo por amor esgrimen con sus largas mandíbulas inferiores a veces uniéndolas y así luchan por la supremacía como alces que entretejen sus cuernos en guerra no pocos son capturados con las profundas cicatrices de estos encuentros cabezas surcadas dientes rotos aletas festoneadas y en algunos casos bocas torcidas y dislocadas pero suponiendo que el invasor de la dicha doméstica se vaya a la primera embestida del señor del harén entonces es muy entretenido observar a ese señor suavemente vuelve a insinuar su gran masa entre ellos y se deleita allí un rato todavía en la tentadora vecindad del joven notario como el piadoso salomón adorando devotamente entre sus mil concubinas concediendo que haya otras ballenas a la vista los pescadores rara vez perseguirán a una de estas grandes turcas porque estos grandes turcos son demasiado pródigos en su fuerza y por lo tanto su untosidad es pequeña en cuanto a los hijos e hijas que engendran pues esos hijos e hijas deben cuidar de sí mismos al menos con sólo la ayuda materna